La batalla de Globolandia ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Más rápido, dragón parduazo! ¡Es que está rabia! ¡No sabe esto! Adelantense ustedes, tengo una idea Esta vez acabaré con la princesa Amarecer y sus torpes amigos ¡Ah! Pronto estarán en mi poder ¡Ah! ¡Eh! ¡Huele a quemado! ¡Qué agua tan fresca! ¿Dónde está Biff? No lo sé, estaba aquí hace un momento ¡Rey Globín! ¡Rey Globín! ¡Foresteros a la vista! ¡Santo cielo! La princesa Amarecer y sus amigos ¡Mira, Terry! ¡Ese es el reino de Globolandia! ¡Cuírate! ¡Los globolandeses son muy gentiles! ¡Ya lo verás! ¡Apresúrate, dragón! ¡Se dirigen al castillo a Tajé Luglo! ¡Mire, Rey Globín! ¡Mire! ¡Caracoles! ¡Es el perverso Cascarrabias! ¡Está a punto de alcanzarlos! ¡Apresúrate, Biff! ¡Apresúrate! ¡Ataja a los dragón! ¡Es una orden! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Es una orden! ¡Eres una torpe, lagartija! Te ruego que nos des protección, Rey Globín Será un placer, princesa Cascarrabias quiere impedir que encontremos la llave de cristal ¡Ese bellaco! Solo con ella podré librar a mi reino de la maldición de la melancolía ¡Oh, cielos! ¡Eso es horrible! ¡Rey Globín! ¿Me oyes? ¡Es él, el malvado Cascarrabias! ¡Rey Globín! ¡Entrégame a esos dos! ¡Es decir, a los tres que ocultas! ¡Jamás te los entregaré, Cascarrabias! ¡Sí que lo harás! ¡O si te haré tu castillo! ¡Mis ejércitos te estarán esperando! ¡Tompeta, llame a las armas! ¡Atención! ¡Formen filas! ¡Estado de alerta! ¡Prepárense para combatir a muerte! ¡Todos a sus puestos de batalla! ¡Ahí les va esto para que revienten! 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 ¿Me rindes ahora, Rey Globín? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, cielos! ¡Y yo que había hecho grandes planes! ¡Nosotros podemos parcharlos! ¡Quedarán como nuevos! ¡Rápido, trácalos aquí! ¡Vaya! ¡No se dan por vencirlos! ¡Oh, Siri! ¡Hay muchas bajas! ¿Qué podemos hacer? Debemos apresurarnos, princesa ¡Parche! ¡Parche! ¡Aire! ¡Aire! ¡Nadie se burla impunemente de cascarrabias! ¡Parche! ¡Parche! ¡Aire! ¡Aire! ¡Parche! ¡Parche! ¡Aire! ¡Terry! ¡Terry! ¡Tengo una gran idea! Se trata de un maravilloso plan de combate, pero depende de ti, muchacho. ¡Vamos! ¡Continúa, enfermera! ¡Sí, doctor! ¡Es decir, Terry! ¡Enviaremos nuestros comandos boinas azules! ¡Ellos distraerán su atención, dándote la oportunidad de capturar la provisión de flechas de cascarrabias! ¡Atención, hombres! ¡El deber os llama! ¡Prepárense! ¡En marcha, allá! ¡No! ¡Un ataque a traición! ¡Atrápalos, dragón! ¡Uy! ¡Hagan caro por esto! ¡Van en retirada! ¡Huyen ante mi superioridad! ¡Regresen y peleen, cobardes! ¡Vamos, Big! ¡Me dejaré de las flechas! ¡Tú mantén ocupado al dragón! ¡Maravilloso, Big! ¡No! ¡En Jill! ¡Púntate de aquí, criatura infernal! ¡Aguan! ¡Búntate de aquí, criatura infernal! ¡Injúntati! ¡Aguan! Adiós! ¡He dicho que te quites! ¡Eres un torpe dragón! ¡Cabeza de chorlito! ¡Papanatas! ¡Inútil! ¡Rápido! ¡Bipay viene Cascarabias! ¡Bájen ese puente! ¡Bájenlo! ¡Bájenlo! ¡Me oyen! ¡Bájenlo! ¡Súban ese puente! ¡Súbanlo! ¡Me oyen! ¡Súbanlo! ¡Ahora estoy enfadado, furioso, moribundo! ¡Cascarabias tiene una gigantesca onda apuntada hacia nosotros! ¡Oh no cielos! ¡Qué horrible! ¡Descuide su majestad! ¡Yo puedo manejar esto! ¿Tú puedes? ¡Oh! ¡Tú puedes! ¡Excelente! ¡Oh! ¡Oh cielos! ¡Espero que puedas! ¡Los voy a convertir en picadillo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nos la devolvieron! ¡Vamos Torpe! ¡Camina! ¡Cavencomb, again battling va a engañarse con la balanza! ¡Les caerá esta bomba en medio de la nariz! ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Te dije que volaras á con él blanco! doché Folks! ¡ proszę que se atreves cándate! Madre, es un bueno para nada, haras de gallinas, esos de mosca tonto de capirote. ¡El enemigo en completa retirada, hurra! ¡Hemos sido bravo, ganado! Hemos ganado la batalla de Globolandia. Estoy tan orgullosa de todos ustedes. Y de aquí también, Bip. Este es nuestro desfile de la victoria, princesa. Ahora que Cascarrabia fue vencido, tenemos una buena razón para celebrar. Adoro los desfiles de Globín. ¿Por qué no les prende medallas a todos los héroes globolandeses? Oh, no, 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 no puedo hacer eso, princesa. Jamás usamos alfileres en Globolandia. Es demasiado peligroso. Lo entendemos, majestad. Vayan a este si quieren encontrar la llave de cristal. Muchas gracias por todas tus gentilezas, Reglodín. No hay por qué, amigos míos. Hasta pronto y buena suerte. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Sabes lo que pienso, Terry? Creo adivinarlo. Esta es la mejor forma de volar. ¡Aventura en el reino de cristal! ¡Aventura en el reino de cristal! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Corre! ¡Aún no nos atrapas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ah, tú y tú! ¡Horrible nariz alérgica! ¿Cómo esperas que adelantemos si todo el tiempo no regresas cuando estornudas? ¡Dragón cabeza de chorlito! ¡Tienes que ver al doctor de dragones! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Tendremos buena pesca hoy si consigues que tu nariz se aquiete! ¡Deprisa, Terry! ¡Deprisa! ¡Muévete, Iguana y Lute! ¡Caracol! ¡Es un abismo! ¡No hay salida por acá! ¡Quítate! ¡Los tenemos atrapados ya! ¿Y esos hoyos? ¿Qué serán? No me explico. Vamos a ver. Espero que conduzcan a alguna parte. ¿A dónde irán a dar? ¡Mira! ¡Esto es como una resbaladilla! ¡Guau! ¡Ciudad Cristal! ¡Capital de la Tierra de Cristal! ¡Mmm! ¿En qué hoyos se meterían? ¡Podría asegurar que en éste! ¡Mi cascarrabias no se equivoca nunca! ¡Vamos, dragón! ¡Dki! ¡Mmm! 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 botellas, huesos, fierros o tuercas. ¡Chispas! Todo es de cristal. Pero nadie vive aquí. ¿Qué ocurrirá, Teddy? Departamento de Policía. ¡Aquí viene el juez! ¡Aquí viene el juez! ¡Aquí viene el juez! ¡Escuchen esto! En la ciudad cristal está prohibido romper vidrios. Por esta ocasión es un aviso. Pero si vuelven a romper vidrios, la ley será aplicada. ¡Espere! Necesito su ayuda. Nos persigue un villano llamado Cascarrabia... Es jurisdicción del Rey Corazón Fuerte. Solo tratamos con romper vidrios. ¿Rey Corazón Fuerte? ¡Cascarrabia! ¡Rápido! ¡Escóndanse! Y cuidado con romper vidrios. ¡Por allá, dragón! ¡Cuidado! ¡Detente! ¡Óoo! ¡Ay, ay, ay, ¡ay, ay, ay! ¡Qué rápido es para detenerte! No tendremos que preocuparnos por él mientras siga rompiendo cristales. Cuando te atrapes, te daré algo de qué preocuparte. ¡Síguenos, dragón! ¡Yo! ¡No! Nos perdiste de nuevo, gran tonto. ¡Oh, no! ¡Ya basta! ¿Quieres meterme en un gran lío? ¡Te dije que basta! ¡No te atrevas! ¡Guau! ¡Qué hermoso palacio! Espero que el rey esté en el castillo. Mira, Terry. Si rompes espejos, tendrás 98 años de mala suerte. ¡Oh, pregúntenme a mí! ¿Es usted el rey corazón fuerte? Majestad imperial de... esto. ¡Oh, pasen, amiguitos! Pero de puntillas, por favor. ¡Ay, tú! ¡Déjame a robar piedras! ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Ahí viene la policía de nuevo! ¡Ay! 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 Por eso todo el mundo se cambió de aquí. Y dicen que no hay vida en una ciudad tan frágil. Pero aún soy el rey, ¿saben? Hasta me da miedo tocar mi violín aquí. ¿Saben lo que una vibración hace al cristal? ¡Bien! ¡Ay! ¡Quizá sea otro candelabro! He perdido 39 en esta forma. Pero rey corazón fuerte, por favor. ¿No nos puede decir dónde está la cueva de las orquídeas susurrantes? Cascarradias escondió ahí la llave de cristal. ¡Ayúdenos! ¿Cascarradias? Debe estar cerca. ¡Ay! Cascarradias, sí. Les daré ayuda. Lo que sea para que salga de aquí. De lo contrario, no quedará nada en esta ciudad. Seguro que la cueva buscada está al este. ¡Oh, gracias! Se lo agradecemos, rey corazón fuerte. Y procuren mantener a Cascarradias fuera de la ciudad. ¡Ajá! Trapello, dragón. No dejes que escapen otra vez. ¡Aún no nos atrapa! ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué duro está esto! Ya no logro verlos. Quizá lo perdimos. ¡Patina, tonto! ¡Rápido, rápido! Con este cinturón de seguridad no saldrá disparado. ¡Muéstrale, Salamandra! ¡Síguelos! ¡Alto! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡El ingeniero me tiraría Salamandra sin materia gris! ¡Terry! ¡Hay una cascada adelante! ¿Una cascada de cristal? ¡Viva! ¡Esta vela en verdad sirvió! ¿Y cómo? Es como un paracaídas. ¡Una cascada! ¡Una caída! ¡Detente, detente! ¡Vamos! ¡Mira lo que has hecho! ¡Son siete años de mala suerte! ¡Levántate! ¡Andando! Creo que lo perdimos esta vez. Ahora, dragón, los lazaremos y los ataremos. ¡Rosificios! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ay! ¡Me advierto! ¡No permito que me hagan eso! Tú y tus alergias. El nombre es perfecto. Hay toda clase de cristales. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Retrocede! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Aquí no! ¡No! ¡Iguana enferma! ¡No! Una advertencia. ¿Una advertencia? Acascarrabias para que no nos moleste más. ¡Bip! ¡Bip! ¡Vamos, Bip! ¡Rápido, Bip! Ahora encontraremos la llave de cristal. ¡Oh, sí! ¡Al este! ¡El bosque encantado! ¡Ahí viene Cascarrabias! ¡Ojalá podamos burlarlo! ¡O no podremos escapar! ¡Deprisa, dragón! ¡Deprisa! ¡Ya está no cerca! ¡Más aprisa, Terry! ¡Tal vez podamos escondernos en ese cañón! ¡Saldremos por el otro lado del cañón y los esperaremos cuando salgan, eh! ¡Parece que este Cascarrabias va a perseguirnos por siempre! ¡No quiere que encontremos la llave de cristal que él robó! ¡Tenemos que encontrarla o el reino de mi padre jamás podrá librarse de la maldición! ¡No te preocupes, princesa! ¡La encontraremos! ¡Mucho cuidado! ¡Ya salimos del cañón! ¡Debe estar cerca! ¡Claro que estoy por aquí! ¡Y esta vez no podrán escapar! ¡Si logra darnos, estamos perdidos! ¡Claro que no nos molestará por un tiempo, princesa! ¡Claro que no nos molestará por un tiempo, princesa! ¡Oh, no! ¡Ahí viene de nuevo! ¡Esta vez sí voy a reventar ese globo! ¡Oh, Terry! ¿Qué vamos a hacer? ¡Tendremos suerte si salimos de esta! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué sucedió? ¡Jamás vi unas hojas más extrañas que estas! Cierto, pero al menos por ahora estamos a salvo. Deben estar en ese bosque. Vamos, dragón, entremos. Aún no comprendo cómo pudimos escapar de una muerte segura. Parece que alguien deliberadamente nos quiso salvar. Es cierto, eso hicimos. ¿Quién dijo eso? Yo lo dije. Sean bienvenidos al Bosque de los Árboles Amistosos. ¡Volvete inmediatamente, Vip! ¡Largo! Les agradeceré que no permitan a... ...esa cosa que se acerque a mí. ¡Oh, no! ¡No es una cosa! ¿Qué es entonces? Es mi mascota y su nombre es Vip. Parece que ha llegado la hora de las presentaciones. Esos son algunos de mis amigos. Manuel Manzano, Pedro Pino, Sergio Cedro, y el abuelo, y el abuelo, y el abuelo a Beto. Es un placer. ¿Quién es el que está allá? Ah, ese es el nogal, pero está un poco loco. Bien, ya conocieron ustedes a Vip. Él es Terry Texter, y yo soy la Princesa Amanecer. He dicho que soy una princesa, y deben arrodillarse al estar frente a ella. ¿Cómo? ¿Por qué debo arrodillarme? ¿Qué es una princesa? Está bien, no importa. Sabemos que buscan la llave de cristal, y creemos que podemos ayudarlos. Qué bien, gracias. Pero tenemos que advertirles que Cascarrabias ha entrado en el bosque, y que está buscándolos ahora mismo. En ese caso, nos iremos de aquí. No se preocupen, tenemos un método especial para tratar a Cascarrabias. Abre los ojos, dragón. Tienen que estar por aquí, en alguna parte. ¡Dragón inútil, doblementa inútil! No te atrevas a ir por lugares de más de mí. ¡Ay, hija! Si está detrás de nosotros, tenemos que movernos a prisa. ¿No podríamos comer algo? Tengo apetito. Es un placer invitarlos a almorzar. Bien. Aceptamos. Pueden ustedes examinar el menú. Si quieren comenzar con el árbol del pan. manzanas, naranjas y melocotones, o bananas frescas. ¡Oh, maravilloso! ¡Vamos, Terry! Fue un gran almuerzo, ¿verdad, Terry? Sí, pero no olvides a Cascarrabias. ¡Vamos! ¿Dónde está Bill? No lo sé, Terry. Y tal vez se encuentre en peligro. Tenemos que volver por él. ¡Mírate, Terry! ¡Es Cascarrabias! ¡Vámonos de aquí! ¡Deprisa! ¡Corre, Bill! ¡Corre! ¡Ahí viene Cascarrabias! Esta vez escapamos por un milagro. ¿Qué haremos ahora? Tengo mucho miedo. Sigan adelante, amiguitos. Nos encargaremos de... ¡Eso espero porque ya está cerca! ¡Dense prisa! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Vamos, date prisa o escaparás! Comienzo a pensar que hay algo sumamente extraño en este bosque. ¡Cielos! Ese lago parece que está a kilómetros de aquí. Terry, Cascarrabias llegará en un momento. ¿Qué vamos a hacer? Mira, princesa. ¿No es un árbol de goma el que está allá? Me parece que sí lo es. ¡Señor árbol de goma! ¿Quiere ayudarnos? ¡Deprisa, princesa! ¡No podemos perder tiempo! ¡Vamos, Bip! ¡Y ten cuidado! ¡Procura no resbalar del árbol! Muchas gracias, señora Poldegoma. Nos salvó la vida. Y justo a tiempo, señor. Creo que ya viene Cascarrabias. ¡Deprisa, dragón! ¡Deprisa! ¡Cuidado con esa piel de banana, torpe! ¡No! Parece que nos libramos de Cascarrabias por esta vez. Mientras tanto, quizá podamos localizar la llave de cristal. ¡Vamos! Pescaré un resfriado de muerte si no me seco enseguida. A veces, hablo de más. Los mineros de Tim Marín. Más rápido, a turunclado. Los míos, allá van. ¡Está a punto de alcanzarnos! ¡Rápido! ¿Cuándo está en el próximo tren? Terry, creo que no hay nadie aquí. ¡Claro que sí! Yo estoy aquí. Mi nombre es Chucuchucu para servirles. ¡Oh! Yo soy la princesa Amanecer y él es Terry. Y el villano Cascarrabias anda tras nosotros. ¿Cascarrabias? ¡Oh! ¡Ahí vienes! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Rápido! ¡Súban a bordo Cascarrabias! ¡No nos atrapará mientras yo esté aquí! ¡Aceiten mis controles! ¡Y demostraré ese bribón que soy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso siempre me hace cosquillas! ¡Aparte de esa cosa de mí! ¡No es una cosa! ¡Es Bip! ¡Deténgase! ¡Lo hemos dejado atrás! ¡No podemos detenernos ahora! ¡Ese leyáforo se atraparía! ¡Vamos, Bip! ¡Apresúrate! ¡Date prisa! ¡Al Bip te atrapé, tú! ¡Name hoy! ¡Bip! ¡Oh, Bip! ¡Bah! ¡Hemos burlado a ese tipo! ¡Nunca nos hará alcance! ¡Gracias! ¡Jamás olvidaremos esto, Chucuchucu! ¡Y en agradecimiento te nombro Tren Real! ¡Oh! ¡Chuchu! ¡Gracias, princesa! ¡No debíamos cantar victoria! ¡Ay, viene otra vez! ¡Eh! ¡Yo los detendré! ¡Vuelo sobre el cañón de la Chimenea y acabaré con ese trencito de feria! ¡Ahí! ¡Tira de mi palanca de humo negro! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Listo, Chucuchucu! ¡Ahora dispara! ¡Para! ¡Listo, Chucuchuchu! ¿Podrías decirnos dónde está la cueva de las orquídeas susurrantes? ¿La cueva de quién? ¡Trascarrabia se ocultó ahí la llave mágica de cristal! ¡Y es preciso que la encontremos! ¡Lo siento, amigos! ¡Hay muchas cuevas en esta montaña! ¡Pero yo no puedo seguir adelante! ¡Miren! ¡Pueden entrar a la mina con este armón! ¡Hay muchas galerías! ¡Ah, sí! ¡Oh, cielos! ¡Ahí viene otra vez! ¡Gracias, Chucuchuchu! ¡Nunca te olvidaremos! ¡Buena suerte! ¡Linda de los mineros de Timberit! ¡Yahú! ¡No escaparán de mí escondiéndose ahí! ¿Oyeron eso? Debe ser cascarrabia. ¡No! ¡Vine de allá! ¡Escucha! ¿Qué podrá hacer? ¡No, Pip! ¡Espera! ¡Pip! ¡No hagas ruido! ¡No, Pip! ¡Ven, que no es ruido! ¡Atrápelo! ¡No lo dejen escapar! ¡A todo el minero! ¡No escapen! ¡Ah! ¡Eres un monstruo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Deténganse! ¡Os lo ordeno! Yo soy la Princesa Amanecer y ellos son mis amigos Terry y Vip. ¡Torquina! ¡Fuera a ese monstruo de nuestra mina! Oigan, ¿y ahora que me doy cuenta qué hacen ustedes de nuestra mina? Estamos buscando la Cueva de las Orquídeas Susurrantes. ¿Sabe dónde está? Esta montaña está llena de cuevas. ¡Búsquenla! ¡Pero no nos estorben! Te dije que por allá no estorben, te fueron por aquí. ¡Baja tu altitud y deptaladartija volátil! Quédate aquí cerebro de mosca atorondrada, yo haré esto sin ti. Es cascarrabias. ¿Cascarrabias? ¡Nosotros nos vamos! ¡Puera! ¡Esperen! ¿Y qué hay con nosotros? Usen nuestro tren. ¡Nos gustan los atajos! Tal vez esto logre detenido. Odio los túneles cortos. ¡Caracoles! ¡Qué mina tan grande! ¡Hay cuevas de túneles por todas partes! ¡Rudíes, diamantes y esmeraldas! ¡Oh cielo, ¡es cascarrabia! ¡Detente, dragón, detente! Ay, cómo duele Hay zafiros Y toda clase de gemas Pero lo que no veo son las orquídeas susurrantes Oh no, ahí viene otra vez Perry, no podemos detenernos Ahí viene Cascarrabias Ah, ya lo tengo Díjate por dónde caminas, papá Napa Las orquídeas son flores, Bill Busca cualquier clase de flores Esos animalitos son perfectos Pensarán que es la cueva que buscan Cuando abran esta trampa para bajar en busca de la llave de cristal Serán bocado de esas lagartijas Pronto votarán, escóndete que ahí vienen Perry, mira Orquídeas ¿Es esta la cueva de las orquídeas susurrantes? Sí, esta es la cueva de las orquídeas susurrantes ¿Está usted seguro? Por supuesto que estoy seguro Les he mentido alguna vez Escaparrabias Escaparrabias Vámonos Escapan Vamos tras de ellos, Dragon Creo que esa es la salida Ya estamos por llegar Terry, ¿no podemos ir más rápido? No, Dragon Capturaremos a esas dos más tarde Esta oportunidad no se presenta a menudo Ningún precipicio sin fondo puede detenerme Alza el vuelo, Dragon Terry, va a robar las mejores gemas de los mineros Seré el villano más rico del mundo Pesa mucho Bueno, pero vale la pena No te preocupes, no se saldrá con la suya ¡Lo está haciendo! Vamos, despega, Dragon ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Vuela, he dicho! ¡Vuela! ¡Arriba, Dragon! ¡A las de plomo, vuela! Nada podrá detenernos ahora Escaparrabias Será mejor que tiras las gemas, Bribón Nunca lo lograrás con tanto peso No, jamás Pienso quedarme con ellas Si no lo haces Seguirás cayendo ¡No! 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 Mira, tiraré una de ellas Y otra, y otra más, inclusive No es suficiente, viejo amigo Querido hermano Estoy aligerando tu carga ¿Ves? Ahí van dos mal ¡Aletea, aletea! No seas cobarde Lo frente de mí Mira cómo me sacrifico ¡Adiós, mineros! ¡Adiós! Como conocemos a Cascarrabia Sabemos que seguirá cayendo por mucho tiempo Lo cual nos parece muy bien Ahora que Cascarrabia se estará ocupado por algún tiempo Tal vez encontremos la cueva de las orquídeas susurrantes Y la llave mágica de cristal El buen barco fantasma Terry y la princesa Amanecer aún buscan la llave de cristal que Cascarrabia se ha escondido Con la cual liberará su reino del hechizo Aún sabiendo que Cascarrabia impedirá toda costa que la encuentren No creo que la cueva se encuentre en estas islas Cascarrabia no escondiría la llave en unas cuevas tan insignificantes como estas No sé, pero desearía que así fuera ¡Caracoles! ¿Qué fue eso? ¡Mira! ¡Un barco! ¡Esta vio en el blanco! ¡Puedo oír el aire que escapa! Quizá logremos llegar a una isla ¡Ajá! Ahora sí les di Y ahora descienden Esta vez tengo medios suficientes Para asegurarme de que no vuelvan a buscar la llave de cristal ¡Sujétate! ¡No alcanzamos a llegar! Si podemos seguir flotando quizás lo logremos Pero el barco viene muy rápido ¡Perry! ¡Mira! ¡Mira! Parece un barco fantasma ¡Hola! ¿Quieren subir al mejor barco de los ocho mares? Este mar es el número ocho, ¿saben? No tengan miedo de mí Y soy un buen pirata, si los subo buenos ¡Somos fantasmas, ¿saben? No nos vendría mal, pero no podemos abordar un barco fantasma No es un sólido ¡Pensé que dirían eso! ¡Adelante! ¡Puedes sostener a nuestras amistades! Un barco que soplen los vientos ¡Dragón! ¡Caro de sapo sin cerebro! Cuando digo que soplen los vientos No me refiero a que soplen sobre mí Cualquier tonto sabe que eso es un término técnico de los hombres de mar ¡Dragón tonto! Sí, es sólido Y eso lo hace peor si Cascarrabia sigue disparándonos ¡Ah! ¿Quién iba a decirlo? A esos tontos de Terry y la princesa Amanecer Los salvó un barco ¡No nos asusta! ¡Nosotros lo asustaremos! No acostumbran llamarnos al buen barco por nada ¡Uuuuuh! Soy un marino anciano ¡Pero no tan anciano! Todavía tengo mucha fuerza Yo soy Binnacle Bill Puedo escurrirme por una cerradura O flotar tan alto como ustedes lo deseen ¡Uuuuuh! Yo soy el Corsario Bob Vendía corsés en un almacén de monas ¡Jejeje! ¡Es un chiste! ¿Lo entienden? Por eso soy un corsario No puede ser ¡Este es un barco fantasma! Esto nos demuestra que puede hundirnos como cualquier otro barco Mientras estemos en él ¡Ey! ¡Ustedes! ¡Suelten las anclas y ríndanse! ¡Quiero a la princesa Amanecer y a Terry! ¿Con que sí, no? ¡Pues no se le entregaremos! ¡Cascarranias! ¡Aoy! No tienes nada con que desafiarnos Muy bien Ustedes lo pillaron ¡Lo hicimos, princesa Amanecer! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dildi! ¡Apúntenme una mil! ¡Aún no ha terminado la batalla! ¡Aoy! ¡Fallaste el golpe! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Ay! ¡Dildi! ¡Ey! ¡Cascarranias cayó en mar! ¡Terry! Este mapa muestra un lugar llamado la Isla de las Flores ¿De Flores? ¡Chispas! En ese lugar podemos encontrar La Cueva de las Orquídeas Susurrantes Y la Llave de Cristal A toda velocidad hacia la Isla de las Flores y al puerto ¿Dónde? ¿Dónde? ¡De frente! ¡Sin admitir a ningún cascarrabio! ¡Cascarradios! Esos fantasmas van a saber que nadie me deja atrás Y tú vas a ganarte el sustento andando ¡Hala del barco! ¡Iguanatorpe! ¡Ven! ¡Vas muy bien! ¡A eso le llamo volar deprisa! ¡Les estamos dando alcance! ¡Bien, cascarrabias! ¡A sus puestos de combate! ¡Todo está cubierta! Quédate aquí en el timón, princesa Y trata de no perder la ruta Jamás había timoneado un barco antes Siempre dejé tales asuntos a mis almirantes reales Dirígete hacia aquella nube de flores ¿La ves, princesa? Sí, la isla de flores Debe estar detrás del horizonte, Terry Y cascarrabias no nos impedirá llegar ahí Si lo puedo remediar ¡Ay, detente! Mira, igual alérgica los has pasado ¡Los pasaste, los pasaste! ¡Cuidado con las rocas! ¡Wey, cuidado! ¡Wey, no te lo dije! ¡Defente! ¡Aaah! ¡Te lo dije! ¡No seas torpe! ¡Vas a romper el mástil! ¡Mira lo que has hecho! ¡Cara de renacuajo tonto! ¡Los derrotamos! ¡Ay, divino! ¡Saccarrabias no nos molestará! ¡Esos tipos listos se están escapando! ¡Y todo por tu culpa, dragón tonto! ¡No, no vayas retornando para ahora! ¡Aaah! ¡Ya basta! ¡Voy a darse una última oportunidad de ganarte el sustento! ¡Entendido! ¡Andando patas de plodo! ¡Sigue al barco! ¿Me oíste? ¡Debemos celebrarlo! ¡No me caería mal un buen filete de espanto! ¡Oh! ¡Qué fabulosa idea! ¡Vamos! ¡Todo mundo a la cocina! ¡Oh, no! Mejor que uno de nosotros se quede al timón. ¡Dámelo, princesa! ¡No! ¡Déjamelo, Terry! Me hace sentir responsable de que lo llevo al final de nuestra jornada. ¿De acuerdo? Muy bien. Yo sé cómo te sientes. ¿Vamos, Bill? Si hay algo bueno de comer a bordo del barco fantasma, te traeremos una porción. ¡No hagas ruido, dragón! ¡Aún no nos han visto! ¡Ramán, no te preocupes! Si algo tiene el alimento de un fantasma, es que nada se queda adentro. ¡Más tarde tendrá hambre! ¡Terry! ¡Princesa Amanecer! ¡Terry, ayúdame! ¡Ah, la he atrapado! Ya pueden decirle adiós a la princesa Amanecer. ¡Tenemos que salvarla! ¡De vuelta al barco! ¡Es que nos lleva mucha ventaja! ¡Ni un buen barco fantasma alcanza a ese dragón! Llegaremos tarde, amigo. Llegaremos tarde. Si nos calmamos, quizá la podamos ayudar. Ah, siento que te vayas tan pronto y de este modo, princesa. Pero en un barco fantasma no hay más remedio que caminar por el tablón. ¡No lo haré! ¡No lo haré! Soy una princesa y no me dejaré acobardar por un cascarrabias cualquiera. ¡Camina, dije! ¡No puedes obligarme! ¡Ah, no! ¡Qué mala suerte que tus amigos fuertes aquí para que vean cómo te ayudé! ¡No lo estoy soñando! ¿Cómo pudo ocurrir? Llegamos justo a tiempo, princesa. Fuera de terre. Ahora nos regresamos. ¡Viajamos muy rápido! ¡No te quedarás aquí! ¡Busca tu nido de cuervos, gallina sobrealimentada! ¡Este es mi barco! ¡Y te declaro polizón a bordo! ¡Listo! Con eso tiene. El parche resistirá. Y no tenemos que preocuparnos por cascarrabias. Podemos volar con seguridad. Es un endoglobo severo dinámico. ¡Espero que tengan buen viento! Y encuentren lo que andan buscando. Tras estas nubes floriformes, ahí lo encontrarán. ¡Buena suerte! ¡Oh, esperen! Debemos decirles que estamos agradecidos con... ¡Oh! ¡Desapareció! ¡Todo el barco, Terry! ¡Ha desaparecido! No, no creo que se hayan ido. ¡Escucha! ¡Navegando por el hermoso mar! ¡Tru cuatro vientos soplarán! ¡Y volveremos a regresar! ¿Ves lo que te digo? Me gusta su canción, Terry. ¡Navegando sin tener temor al mal! ¡Para llegar a donde está la llave de cristal! Quizás no seamos los mejores cantantes, pero lo intentamos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Convertiremos al globo en una coladera. Solo esto nos faltaba. Tenemos que hacer algo y pronto. Muy bien, dragón. Esta vez estoy seguro de vencerlo. Ya sabía que esto nos serviría alguna vez. ¡Maldición! ¿A dónde pueden haberse ido? El escondernos en esa nube fue una buena idea. Cacarrabios nos perdió de vista. Creo que será mejor quedarnos ahora en tierra. Terry, ¿qué será eso? Investiguemos. Vaya, ¿qué te parece? Encontramos la tierra de Limbo, donde no hay arriba ni abajo ni nada. No me gusta esto. Es horrible. Bueno, les confieso que a mí me gusta mucho la tierra de Limbo. ¿Quién es usted? Mi nombre es Pedro Brochalonga, por supuesto. Maestro de bellas artes. Pero, ¿por qué le gusta a usted la tierra de Limbo? Ah, porque niña encuentro inspiración para mi trabajo. Observe. Vaya, Pedro, es usted un genio. Desde luego. Rembrandt no hubiera sido nadie sin mí. Pedro, ¿por casualidad sabe el camino hacia la cueva de las orquídeas susurrantes? No, pero pintaré un camino para ustedes. Desgraciadamente, el camino tiene que ser real. ¡Ajá! No, entonces pintaré un camino real. Ya pueden usarlo. Ahí viene Cascarrabias. Ahora sí los tenemos, dragón. ¡Qué atrevido! Echó a perder la pintura. Arruinó por completo la composición. Esperen ustedes un momento. ¡Oh, no! ¡Detente! ¡No! Se necesita más que un muro para detener a Cascarrabias. Dejen que pongan las manos en ese bribón. ¿Dónde está esa vieja salamandra? ¡Dragón! ¡Ven a sacarme de aquí! ¿Por qué no viene con nosotros, Pedro? Es usted muy divertido. Tal vez lo haga. Convertiré el globo en máquina terrestre. Ya está. Estamos listos para seguirlo. Les pintaré una raya amarilla para guiarlos y tal vez una o dos señales así. Esto confundirá a Cascarrabias. En cuanto a nosotros, seguiremos otra ruta. ¡Detente, dragón! Ahí hay una señal. ¡No! 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 Con que por ese camino, dice ahí, ¿eh? Ese brocha loca lo que quiere es desorientarme. ¡Ja, ja, ja! Iremos por ese otro camino. Oye, ¿qué es esto? Estamos en la tierra de limbo. ¡No! ¡No! ¡Ahí están cómodos! ¡Pinta los paisajes más lindos, Pedro! ¡Qué colores! ¡Vamos! ¡Eso no es nada! ¡Ay! ¡Ahí viene nuestro amigo otra vez! Les daré su merecido junto con ese pintor de brocha gorda. ¡No! ¡Ey! ¡Oye, dragón! ¡Oh! ¡Ahí viene nuestro canal! ¡Docente, cascarrabias! ¡Gracias! ¡Una bola y una cadena! Estuve cerca de... ¡Dragón! ¿Dónde estás? Bien, bien. Por fin hiciste algo decente. Amigo, me salvaste la vida. ¿Sí? ¿Por qué no nos dijiste que querías detenerte? ¡Una corazonada! Solo quiero saber si casca rabia, sigue persiguiéndolo. ¡Aviva la caldera, dragón! ¡Esa insignificante maquinita no es rival para un dragón volador! ¿Qué hacemos ahora? Cruzaremos un túnel. ¡Aviva la caldera! ¡Ay! ¡Tonto dragón! Bueno para nada. Este no es un túnel. ¡Pobre Cascarrabias! Me parece que necesitan tiempos. ¡Sigamos, dragón! Tienen que estar escondidos en alguna parte. ¡Ahí está este brocha gorda! ¡Vaya, señor Cascarrabias! ¿Qué anda haciendo en un día tan frío? ¿Frio? ¿Qué hace frío, dice? ¡Y ahí! ¡Me estoy congelando el frío! ¿Se vistió a oscuras esta mañana? Ese abrigo no es soportable en este desierto. ¿Desierto? ¿Cómo viene hasta aquí? ¡Pronto dragón! ¡Busca un oasis! ¡Busca un poco de agua! ¡Agua! ¡Agua! ¡Por favor! ¡Mucha agua! ¡Agua! Quiere mucha agua. Ahora mismo la tendrá. Es una trampa. Cascarrabias la atendió. Lo adivinaron, ¿eh? Esta vez están en mis manos. Pedro, ya se fue. ¿Y ahora qué hacemos? Esto lo veo muy mal. ¿A dónde está tu amigo el pintor de brocha gorda, niño? ¿Dónde? Estoy frente a usted, Cascarrabias. Espere a que le ponga las manos encima. Las pagará todas juntas. ¡Ah! Sí, pero deberá encontrarnos primero. ¿De qué está hablando? Es un secreto. ¡Oh, pintor suelo del demonio! ¡Ay! Que descansa usted bien. ¿Quieren continuar el viaje, amigos? ¡Miren! Esta es la bandera de la paz, pintor suelo. Me declaro vencido. No le creo nada. Ni yo lo creo. No se confíe, Pedro. Es cierto, brocha loca. Es cierto. Usted es demasiado para mí. ¡Oh, pegamento! ¡Sí, eso es! ¡Ja, ja, ja, ja! Espere a que se seque. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La mejor broma de mi vida! ¡Oh, no! ¿Y ahora? ¡Ya me estoy entusiasmando! Esa era la idea, amigo mío. ¡Ah! Pero tengo otros planes. ¡Ah! ¡Terry! ¡Pedro! ¡Auxilio! Pronto, Terry. No hay tiempo que perder. ¡Dale un poco de tíner inmediatamente! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Esto es muy refrescante! ¡Ahora sí! ¡Me siento con nuevos bríos para enfrentarme a cascarrabias! Hay que tener cuidado para que no peligre la princesa. Infla el globo y vayamos tras ellos. ¡Oh! ¡Ahí van, amigos! Tranquilízate ya, dragón. Nuestros problemas han quedado atrás. ¡Ja, ja, 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 ja! Tienen razón. Ese cascarrabias es el diablo. ¿Listos para la acción? Primero rescato a la princesa con esto. Y luego hablaré con cascarrabias. ¿Qué es lo que sucede, eh? Este es el fin de la raya para usted, cascarrabias. ¿A qué se refiere? Solo... Esto, cascarrabias. ¡Decente! ¡Oh, no! Aquí quedará fuera de circulación. Me parece algo cruel mantenerlo encerrado ahí para siempre, Pedro. Ah, bien. Muy bien, entonces... Venga. Busque cómo salir... ...algún día. ¡Adiós! ¡Gracias, Pedro! ¡Sigue pintando! El mar de limonada. El mar de limonada. Esto se está poniendo peligroso. Tengo una idea. ¡Vamos! Escóndete aquí. Beep y yo volveremos enseguida. Pero antes dame tus zapatos. ¿Qué? ¡Dámelos! Vamos, Beep. Dejaremos algunas huellas. ¿Cuánto más de las vistas? En el área de la bota. Volvieron justo a tiempo. Ahí viene. ¡Ahí viene! ¡Sigue las huellas, Draron! ¡No puede estar muy lejos! ¡Ahí viene! ¡Ay, ay! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Son árboles pimenteros! ¡Tú y tu tonta alergia! ¡Caralón, cabeza de melón! ¿A dónde conducirá este río, princesa? ¡Qué importa! ¡Mientras sea lejos de Cascarrabia! ¡Mira, un bote! Parece estar en buenas condiciones. ¡Pongámonos en marcha! ¡Más rápido! ¡Tenemos que recuperar el tiempo perdido! La corriente es muy rápida. Espero que lo sea más que este dragón. Pronto lo averiguaremos. ¡Ahí viene otra vez! ¡Ahí está la presura del dragón! ¡Terry! ¡No se está alcanzando! ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh, no! ¡Navegamos directamente hacia una catarata! ¡Terry! ¿Podremos detenernos? ¡No sería conveniente! ¡Cascarrabia se está aproximando! ¿Dónde estamos, Terry? ¿Dónde estamos, Terry? En una oscura y tétrica cueva. ¿Creen que pueden esconderse detrás de una catarata los pobres tontos? ¡Avante a toda máquina! Me temo que estamos perdidos. ¡Veo una luz al final de la cueva! ¡Parece ser una salida! ¡Vamos! ¡Más rápido, Brago! ¡Más rápido! ¡Ahí viene! ¡Alto! ¡Alto! ¿Dónde crees que estemos? Exploremos los alrededores. ¿Qué extraño es todo esto, Terry? Veo cubos de hielo flotando en el agua. ¡Vaya! Esto sabe realmente a limonada. ¡Y eso es lo que es! ¡Bebe un vaso! ¡Está deliciosa! ¡Gracias! Toma la que quieras. ¡Tenemos suficiente! ¡Es sorprendente! ¡Pueden hablar! ¿Quiénes son? Nosotros somos el pueblo corcho. Y el mar de limonada es nuestro hogar. ¡Es que algo! Si este es el mar de limonada, debemos cruzarlo. La isla de los cuatro vientos debe estar cerca. ¡Oh, no! Jamás deben intentar cruzar. El mar de limonada es peligroso. Correrían un gran riesgo. Y la isla de los cuatro vientos está muy lejos de aquí. Pero el terrible cascarrabia se escondió la llave de cristal en alguna parte de esa isla. Y debemos encontrarla. ¡Cascarrabia! Debí adivinar que él estaba detrás de esto. ¿Por qué nos ofrecen a algunos de ustedes hallar a estos simpáticos jovencitos a través del mar de la limonada? Se los agradeceríamos mucho. Nosotros tenemos un bote. Bueno, les diré... Lo que él quiere decir es que... Lo que pretenden decir es que lo harán con mucho gusto. ¡Andando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Crees que hayamos logrado despistar a cascarrabias? ¡Nunca lograrás despistar a cascarrabias! ¡Ja, ja! ¡Vamos, dragón! He ideado la forma de seguirnos. Con los hombres corchugiándonos, debemos llegar pronto. Deep ha visto que alguien nos sigue. Iré a investigar. ¿Quién es? ¡Es cascarrabias! ¡En un submarino! ¡Avante a toda máquina! ¡Nos estamos alcanzando! ¡Nos atraparemos! ¡No! Terry, ¿qué vamos a hacer? Si pudiéramos tapar su válvula de aire, tendría que detenerse. Yo me encargaré de eso. ¡Nos estamos alcanzando! ¡Tendremos! ¡Ay! ¡Tendremos que regresar! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tendremos que regresar! No lo perdimos por mucho tiempo, ¡ahí viene otra vez! ¡Más rápido! ¡Os lo ordeno! ¡Más rápido! Princesa, recuerda que ellos no son sólidos tuyos. Lo siento, hombre de corcho. Perdónenme, por favor. Siempre se me olvida que ahora no soy más que una ex-princesa. Finalmente los tengo en mi poder, ¡je, je, je! Mis torpedos acabarán con ellos. ¡Uno, no, no! ¡Uno, no! ¡Torpedos por la banda de Estibol! ¡Uno, dos, tres, ahora! Esta vez estuvo cerca. Es necesario imprimir más velocidad o Cascarrabias nos hundirá. ¿Podrían ir más rápido? Ya no necesitan de nuestra ayuda, amigos. ¡Buena suerte! Hemos dejado atrás a Cascarrabias. ¡Cuidado, Bip! ¡Vamos a chocar contra un iceberg! Bip y yo subiremos al iceberg. Tal vez logremos ver la isla. ¡Apresúrense, por favor! Me aterra pensar que Cascarrabias nos alcance. ¡Vamos, Bip! Ella va a estar bien. Solo tardaremos un par de minutos. ¡Je, je! ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡La princesa está sola y desamparada! ¡Je, je! ¡La atraparé! ¡Je, je, je, je! ¡Socorro! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ya vamos, princesita! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos tarde! ¡Se la ha llevado! ¡Vamos, Bip! ¡Ese fue el más ruin de sus trucos! ¡Se lo haré pagar muy caro! ¿Cómo? ¡Espera y lo verá! ¡Ya vamos! ¡Aguien! 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 La pimienta va a estornudar al dragón por mucho tiempo Mientras tanto nos iremos a la isla de los cuatro vientos Mientras Tascarrabia se dirige a la tierra de nunca volver ¡Espero! Cuidado con los gigantes Ya lo veo, Bip Es Tascarrabia, si trae un cañón ¿Trae un cañón? Ahora sí estoy seguro de atraparlo con esto ¡Más a prisa, Ramón! ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué importa? Nos dio la oportunidad de escapar ¿Escapar de mí? ¡Imposible! Con este dardo haré que explote su globo Al mismo tiempo, ahora ¡Miray! ¡Retrocede, Ramón! ¡Más a prisa, venetoso! Recibió una dosis de su propia medicina ¡Que le aproveche! ¡Caracoles! ¿Qué es eso? Jamás en mi vida vi un castillo tan enorme como este ¡Oh, no! ¡No hay tiempo de ver el paisaje! ¡Ahí viene otra vez! ¡Prepárense! ¡Apunten! ¡Fuego! Terry, ¿qué va a suceder más ahora? Ojalá lo supiera Todo es tan enorme No puedo creerlo Llegamos muy a tiempo para la comida No tendrán tiempo para comer ¡A ellos, dragón! ¡A la carga! Escóndense ahí, tengo una idea ¡Ahí viene gente! ¡Vamos a caer de la mesa! ¡Trabón inútil! ¡Doblemente inútil! ¡Veep! 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 ¡Ven acá! ¡Sí! ¡Ven acá, Beep! ¡Te estoy esperando! ¡No te atrevas! ¡Como deseo que ese cascarrabio nos deje en paz! Está determinado a que nunca encontremos la llave de cristal ¡Tienes razón, Beep! ¡La encontraremos! ¡Oh, no! ¡Por fin cayeron en mis manos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Fuego! Tienen que estar en alguna parte ¡Ah! ¡Ajá! ¡Necio! ¡No se escapa de cascarrabias tan fácilmente! ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡Daddy, daddy! Tenemos que encontrar la forma de salir ¡Oh! ¡Sí, no sé, Rey! ¿Qué es eso? ¡Oscúmate! ¡Oh, es un gigante! ¡Oh, es un gigante! Este gigante llegó a tiempo para la comida ¡Ja, ja, ja! ¡Y cascarrabias está sobre la mesa! Tenemos que escondernos ¡Deprisa, ocultémonos allí! ¡Oh, es un gigante! ¡Deja de seguirme y busca un lugar para ti solo, Torpedragón! ¡Te dije que no me siguieras! ¡Uy, pimienta! ¡Achuu! ¡Achuu! ¡No está visto! ¡Vámonos de aquí! ¡Ah! Te vi poner las rejillas. Los insectos entraron al castillo. ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! Parece una mosca de la bomba. ¡Ah! ¡Ah! No es una mosca, dragón. Es una llama voladora. No puedes evitar los estornudos. ¡Va a encontrarlos, torpe! Esto terminará con esos insectos. Mientras Cascarrabia se entretiene al gigante, arreglaré el globo. ¡Deprisa, Terry! Es peligroso este sitio. Listo, he terminado. Ahora solo tenemos que inflarlo. ¿Qué sucede, Pip? ¡Es el gato del gigante! ¡Gatito! ¡Gatito bonito! El gato cree que Pip es un ratón. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Qué suerte! ¡Si no es Cascarrabia, es un gato el que nos persigue! ¿Qué ganamos con esto? Aún somos prisioneros del gato gigante. Creo que Pip tiene una idea. ¡Adelante, Pip! ¡Ten cuidado, Pip! ¿Ahora qué pasará con Pip? ¿Todo mundo a bordo? ¡Vámonos de aquí! Primero inflaré el globo. ¡Papá! Iremos hacia esa ventana. Entonces estaremos a salvo. Estaré encantada de abandonar este horrible lugar. No te preocupes, princesa. Nada puede sucedernos ahora. ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira! ¡Un globo! ¡Ocúltense pronto antes de que el gigante nos vea! Papá, te lo dará, hijo. Espera a planearte una cuerda. Toma. Sujétalo fuerte. Que no nos vea. Es peligroso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dame las tijeras de esa caja. Mucho cuidado, Terry. Prepárense a salir de aquí. ¿Listos? ¡Se rompió la puerta! ¡Se ve mi globo! No te preocupes, hijo. Mira lo que papá tiene para ti. Un precioso juguete de cuerda. Tuércene la cabeza y observa lo que hace. ¡Qué grande es mi juguete! ¡Ven! ¡Será mi juguete preferido desde ahora y para siempre! Parece que casarrayas estará ocupado durante mucho tiempo, Terry. Y también el dragón. ¡Mírenlo! Ahora enciende. Parece que el dragón al fin tuvo un buen trabajo. Esperemos que sea por mucho tiempo. ¡No! 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 Los más frases de esa amanecerita, muy protegidos por los soldados del Rey Balón. ¡Más bien! ¡Oh Terry! ¡Mira! ¡Ahí viene Cascarrabias! Sí. Y le va a disparar dardos a nuestro globo. Pues, si se están creyendo que los soldaditos del Rey Balón los puede proteger de Cascarrabias... Están muy equivocados. ¡Listos! Cuando dé la señal empezamos. ¡Ahí lo mire! ¡Arriba todos! ¡Ahora! Terry, tengo mucho miedo. ¿No podemos deshacernos de él? Tengo que hacer algo. ¡Y pronto! ¡Ahí viene otra vez! Les voy a demostrar que jamás podrán conmigo. Tal vez, si pudiera juntar estos dos tubos. ¡Sulte bien! ¡Ha resultado bien! ¡Cascarabias dio la media vuelta y se va! ¡Vamos, dragón! ¡Deprisa! ¡Antes de que nos hagan bella en el amor propio! ¡A prisa, prisa! ¡Oh, no! ¡No se da por vencido! ¡Sagento! ¡¿Qué hacemos ahora?! ¡Nos esconderemos en esa nube! ¡Mis soldados y yo le tenemos una sorpresa! ¡Sí! ¡A prisa! ¡A prisa! ¡Que están acorralados en esa nube! ¡Qué dragón más torpe! ¡Tal vez el golpe en la cabeza lo haga pensar mejor! ¡Pues no creo que haya sido así! ¡Porque ahí viene otra vez! ¡Con qué divirtiéndose con las nubes, eh! ¡Veamos si les gusta mi nube de gas o porífero! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Pronto, Terry! ¡Haz algo! ¡Es gas o porífero! ¡El abanico lo hará! ¡Guardate tu gas! ¡Te hará falta! ¡No lo está devolviendo! ¡Detente! ¡No! ¡Cuidado! ¡Despierta, dragón tonto! ¡Despierta! ¡Mueve la cara! ¡Haz algo buena! ¡Tonto! ¡Adiós, dragón! ¡Yo voy a saltar! ¡Veronimo! ¡No te atrevas a estornudar sobre mí ahora! ¡No te atrevas a estornudar sobre mí, no te atrevas! ¡Ah, tonto lagartícan! ¡Oh, mira! ¡Terry, mira! ¡Los soldados del Rey Balón! Oh, no hay cuidado. Si siguen flotando así, cuando despierten, habrán llegado al reino de Globolandia. Princesa, ¿qué lugar será aquel? Allá al frente. No sé. Tal vez aquí esté la cueva de las orquídeas susurrantes y la llave de cristal. Oh, espero que así sea, Terry. Vamos a investigar. ¿A dónde irá ese camino? Va hacia la villa. ¿Quién habló? Yo fui el granjero Jack. Bienvenidos a Cajilandia. Mucho gusto en conocerlo. Yo soy la princesa amanecer y este es mi amigo Terry. ¿Y dónde está Bill? Debe andar por ahí jugando. Pero, ¿qué hay aquí todos viven en cajas? Claro. Por eso esta tierra se llama Cajilandia. Bien, hasta luego. ¿Qué hacemos ahora, Terry? Lo mejor será desinflar el globo e ir a la villa. Tal vez allá sean un poco más explícitos. Es una buena idea. Es una buena idea. Así que esta es la villa. Qué pueblo más extraño. Eso mismo digo yo. Me parece que no hay alma viviente. Lo veremos. ¡Hola! ¡Nos envía Jack el granjero! ¡Tiempo Jack el granjero! Yo soy el oficial Jack. Y allá está el encargado de la tienda de Jack. ¡Ay, amigo! ¡A mí puedes llamarme Jack! ¡Yo soy de la menos que el carterillo Jack! ¿Sabe quién soy yo? Y mi nombre no es Jack. ¿Se dan cuenta? ¿Saben ustedes dónde podemos encontrar la cueva de las orquídeas susurrantes? Cascarrabias escondió en ella la llave de cristal. Solo con la llave salvaremos a mi pueblo de la maldición de la melancolía. Hablando de Cascarrabias, ¿por dónde andará ahora? Mmm, abre bien los ojos, dragón. No deben andar muy lejos de aquí. ¿Sabes, Terry? Tengo el presentimiento de que anda muy cerca. Sí, tenemos que estar listos como vigías. ¿Vigíos? ¿Vigíos? ¡Todos los vigíos! ¡Escuchen! ¡Suban a las torres y busquen un, un, un! ¿A quién dicen que están buscando? Cascarrabias. ¿Y a su dragón? ¿A su dragón? A cumplir con su deber, vigía. Y rastro de Cascarrabias, las dos en punto y todo sereno. No veo a Cascarrabias, las dos y todo sereno. ¿Qué fue aquello de allá? Di algo. ¡Aprisa, dragón! ¡Oh, oh! No importa la hora que sea. No todo está bien. ¡Sálvese el que pueda! ¡Es Cascarrabias y su dragón! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Oíste eso, dragón? ¡Son nuestros esta vez! Ya viene, ya viene, Cascarrabias. ¡Ajá! ¡Sigue los dragón! ¡Ahí va! ¡Mira tú, bueno para nada! ¡Cualquiera de los dos, ya que sea, vuelve acá! ¡Lencio! ¡Hay gente durmiendo aquí abajo! ¡Un tonto alcantarillá, Jack! ¡Me va a callar a mí! ¿Me oyes? ¡Bien! ¡Contéste de abajo! ¡Mira, Terry! Cascarrabias tiene problemas. Sí, y bien merecidos los tiene. ¡Oye, Jack, deportes! ¡Jugamos tenis! ¡Sí, el joque es mío! ¡Basta! ¡Calva, espé! ¡Ay, no fallan una! ¡Calva! ¡Ay, les invito a café! Bueno, mientras Cascarrabias se divierte, ¿por qué no nos vamos? De acuerdo, Terry. ¡Adiós a todos! ¡Adiós, amigos! ¡Buena suerte! ¡Buen viaje! ¡Caracoles, pero qué bien nos ayudaron todos! No cabe duda. Oh, dime, Terry, ¿a dónde vamos? Vamos a alejarnos lo más que nos sea posible de Cascarrabias. ¡Ja, ja, 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 ja! El Mago Distraído. La princesa Amanecer y Terri son perseguidos por el villano de villanos, Cascarrabias Quien está dispuesto a impedirles encontrar la cueva de las orquídeas susurrantes Donde ha escondido la llave de cristal que levantará el hechizo de su reino Sus vidas dependen de llegar a la seguridad del castillo del mago distraído Con que irá al castillo del mago distraído, ¿eh? Tomaré un atajo y los interceptaré ¡Arre, dragón! ¡Arre! Ahí vienen, desharé su automóvil Una pizca de pólvora, una chispa y se hace un fin ¡No desorden! ¡Condenada lagartija, escupefuego! ¡Desde ahora, vas a... ¡Escóndete! ¡Ahí viene! No tardaremos en llegar al castillo del mago ¡Viva ese auto! ¡Ahí viene, Cascarrabias! ¡Sujétate, princesa! ¡Deprisa, dragón! ¡Deprisa! ¡Por ahí, Terri! ¡El puente cubierto! ¡Muy bien, princesa! ¡Bajarón! ¡Ay! 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 ¡Rayos! ¡Siempre salgo con golpes cada vez que paso por ese puente! ¡Ahí está el castillo! ¡Estamos salvados! ¡Debe ser la entrada principal! ¡Me estacionaré aquí! ¡Quizá esté muy ocupado! ¡Abre la puerta! ¡Muy bien! ¡No tiene cerradura! ¡Suerte que no! ¡Entremos! ¡Qué lugar tan extraño! ¡Chispas! ¿No es hermoso? ¡Como estar en otro mundo! ¡Mira! ¡Más adelante hay luz! ¡Tú vienes de esa habitación! ¡Shh! ¡Voy a asomarme! ¡Es el mago! ¡Ven acá y mira! ¡Ehm! ¡Veamos ahora dónde me quedé! ¡Oh, sí! ¡Aquí está la fórmula! ¡Cambiaré una rana en... ¡Ah, no, 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 no! ¡Una rama en una rana! ¡Sí! ¡A la casana, a la cabana! ¡Cambia este tronco en una rana! ¡Oh, esta varita me está fallando! ¡Pero cómo es posible! ¡Hace un momento funcionaba! ¡A la caner, a la caner! ¡No convierte a esta gallina en un cerdo! ¡Ups! ¡De algo estoy seguro! ¡No necesito un camello! ¡A la casar, a la carnar! ¡Convierte a este camello en una! ¡Oye, pero si tú no eres una cabra! ¡Se habrá vuelto loca! ¡Nunca antes había hecho esto! ¡No sé por qué, pero algunas veces estas cosas fallan! ¡Estamos perdiendo tiempo, princesa! ¡Y vamos a preguntarle! ¿Qué, qué hizo de vaco concentrarme más? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso es lo que debo hacer! ¡Claro! ¡Sí, debo concentrarme! ¡Señor vago! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿No ven que trato de concentrarme? Lo siento, pero... ¡Sin pero, sin pero! Solamente guarden silencio, mientras volveré a concentrarme. ¡A la cabrón, a la casar! ¡Oh, no! ¡No lo cambie, por favor! ¡Es nuestra mascota, Beat! ¡Oh, lo siento mucho! ¡No sabía que era su mascota! ¡Perdonen! ¿Y quiénes son ustedes? Soy Terry y ella es la princesa Amanecer. ¡Venimos a pedirle un favor! ¡Abran la puerta! Entiendo, pero alguien está llamando a la puerta. ¡Con su permiso! ¡Abran ya! ¡Abran ya! ¡Me escuchan! ¡Oh, un dragón! Lo siento, no necesito dragones. Voy a contar hasta cinco. Si no abren la puerta, haré que mi dragón la eche abajo. ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! Mal radio me parta con esta aralfa bestia. ¿Por qué no esperas a que me quite? ¡Oh, solamente era un dragón! ¡El cacarrabias, peligroso! ¡El cacarrabias, peligroso! Por favor, debe usted escondernos. Bueno, sí, si lo que quieren es esconderse, los haré pequeños. Pequeños, muy pequeños, chicos. ¡Oh, ya sé, ya sé! Los convertiré en un botón. No, 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 digo, en un ratón. Bueno, eso sí, me acuerdo de las palabras. ¡Abatiré la puerta! ¡A la carga! ¿Cómo voy a acordarme de las palabras con tanto escándalo? ¡Abriré la puerta! ¡Aaah! 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 Este tonto dragón. ¡Vaya! ¿Pero quién pudo haber hecho tanto escándalo? ¡No veo a nadie! ¡Ee! ¡Tanto ruido para nada! Era cascar radio, señor. Y sabemos que regresará, por favor, deseprisa. Ah, sí, sí, ya no te preocupes, ya me acordé de las palabras. Alacatán, alacatones, que los tres se conviertan en ratones. ¡Ajá, ya lo vi, mago! ¿Por qué hizo eso? Corre, princesa, tú también, vi. De todas las jugadas, esta es la peor. Dígame, ¿cómo diablos voy a cazar ratones? Bueno, eso es muy sencillo. Te convertiré en gato. Abracadabra, sí, posacato, ahora te convertirás en gato. Ahora estamos peor que antes. Le sacaremos provecho, princesa. Quizá escapemos de ese villano de cascarrabias. ¿Y qué es con mi dragón? Oh, es verdad. Bueno, lo convertiré en un... ¿qué será bueno? Bueno, algo se me ocurrirá. Por una isla del archipiélago, te convertirás en murciélago. Muy, muy bien, murciélago. Vamos a trabajar. ¡Váganle ahí! ¿Ya están contentos? Nosotros no lo estamos. Derripamos a escondernos. ¡Deprisa, síganme! ¡Tú también, vi! ¡Tras ellos! ¡Ya los tengo! ¡Deprisa, salgamos de aquí! ¡Se escondieron tras el ciado! ¡Asústalos, yo los atraparé! ¡Deja ya de estornudar, malvado dragón enano! ¡Uf, la vino cerca! Así es. Pero vamos a otro lugar. ¡Cierto, Pete! ¡Vamos, a correr! ¡Allá van! ¡Síguenos! ¡A ese agujero! ¡No! ¡Maldito dragón! Aún no escapan. ¡Dragón, haz como un soplete! La única forma de sobrevivir es encontrando al mago. Un cambio sería bienvenido ahora, Terry. ¡BienERS! ¡No! 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 ¡No popolon, Paul! ¡Oh, oh! Tenemos compañía. ¡Es suficiente! ¡Dámonos de aquí! Tú y tus estornudos, fuera de hora. Señor Mago, qué alegría de verlo. Por favor, ¿podría cambiarnos? Oh, sí, por supuesto que puedo. Alacaderan, alacateran, que se conviertan en lo que eran. ¿Quién iba a decirlo? Dio resultado. Gracias, señor Mago. Sí, gracias, y adiós. Oh, sí, dio resultado después de tantas veces que había fallado. Adiós. Se abrió la puerta. ¡Deprisa! Muy bien, Bill, sube. ¿Aseguraron sus cinturones bien? Sí, Teddy. Bien, despegamos. Arriba y muy alto. Bien, ¿qué está esperando? ¿No nos va a cambiar? Oh, sí, desde luego, por supuesto. A la cadabra, a la cazabra. ¡Ay, ay, ay! Oh, pero qué mala suerte, qué mala suerte. ¿Qué quiere decir, eh? Pues nada que tendrán que esperar hasta que el hechizo se desvanezca por sí solo. Lo cual ocurrirá a mediados de la próxima semana. Ah, sí, eso es lo que cree. ¡Andando! Dragón, cara de ratón, síguelos. Los voy a seguir, no importa la figura que tengamos. ¡Ya! ¡Ya! Visita a un pueblo fantasma. El bosque del cazador. Qué lugar tan extraño, ¿verdad? Ah, sí, pero no veo nada que se parezca a una cueva de orquídeas. ¿Crees que algún día podamos encontrarla, Terry? Si somos más listos que Cascarabias, la encontraremos, princesa. ¡Oh, cielo! ¡Ahí viene Cascarabias! ¡Corre, Terry! ¡Más rápido, Tortuga Perezosa! ¡Ya los vi! Una vez que activen este polvo mágico, dormirán durante 20 años. ¡Cuidado, Terry! ¡Ahí viene otro! Tengo una magnífica idea. ¡Despierta, ladón, despierta, tonto, Lirón! ¡Tan rápido huele esto! ¡Es el actitud contra el polvo mágico! ¡Eres un torpe pasguato e inútil lagón de pajotilla! ¡Ah, no, no estornudes ahora! Voy a darte solo una oportunidad más. Consulta a un médico respecto a esos estornudos. ¿Está seguro de que dejamos el globo por aquí? Sí, lo ocultamos en una cueva de los alrededores. ¡Ahí está! ¡El fiel VIP lo ha encontrado! ¡Ahora podremos ponernos en marcha! ¡Creo que despistamos a Cascarrabia! Sí, aterrizaremos en alguna parte para pedir información. ¡Parece ser un pueblo! ¡Parece ser un pueblo! ¡Se ve completamente desierto! ¡Pero aterricemos de todos modos! ¡No veo a nadie por ninguna parte! ¡Parece un pueblo fantasma! ¡Y eso es lo que es! ¿Quién ha oído de un pueblo fantasma habitado? ¿Qué es esto? ¡Casas que hablan! Si me piden mi opinión, yo diría que hay algunas personas que hablan demasiado. ¡Pues nadie te la pidió, anciana entrometida! ¡Dejen de pelearse! ¡Ya son ustedes casas adultas! ¡Los pequeños cobertizos deben ver y no hablar! Escuche, no pretendimos iniciar una pelea entre vecinos. ¡Jovencito, yo nunca peleo! ¡Solo queremos unos informes! ¡Querida niña! Si lo que quieren es información, debieron dirigirse a los barrios elegantes y privilegiados de la ciudad. ¿Acaso te crees superior porque vives en un barrio más elegante? ¡Yo no hablo con plebeios! ¡Ey, un momento! ¿Sabe alguien dónde está la cueva de las orquídeas? ¿Qué es eso? ¡No sabría decirles preguntencia a la estación de autobuses! ¡Esa tonta no sabe ni dónde tiene el techo! ¡Pero alguien debe saberlo! ¡Tal vez la casa municipal! ¡Sí, es una buena idea! ¡Al final de la calle a la derecha! ¡Gracias, gracias! ¡Aquí está Terry, el municipio! ¡Su señoría, puede decirnos dónde está la cueva de las orquídeas susurrantes! Pues, la cuestión cuofacto del asunto es... Es decir, hemos estudiado todos los aspectos de este asunto y mis constituyentes estarán de acuerdo en... ¡En otras palabras, no sabe! Bueno, les diré, yo no negaría ni afirmaría eso sin antes efectuar una exhaustiva investigación ¿Tiene idea de quién podría saberlo? ¿Quién podría saberlo? Sí, pregúntenlo a la casa más inteligente de la ciudad, nuestra escuela ¡Gracias, señor! ¡Fuera, largo de aquí! ¡Vete, cosa, seas lo que seas! ¡Vamos, pique en muchos ojos! ¡Buenos días a ti! ¡Buenos días a ti! Tu escuela te saluda, te enseña y te ayuda ¿Qué se les ofrece, niño? Buscamos la cueva de las orquídeas Tal vez tú puedas darnos información ¿Por qué no van a la biblioteca? Tiene toda clase de información Eh, sí, vayan a la biblioteca Tal vez ella les diga cómo escapar de cascarrabias ¡Oh, escóndense en mi sótano, rápido! Hay otra puerta en la parte posterior ¡Ay, ay, ay! ¡Cabeza de acuerdo, que me fuiste muy útil, como siempre! ¡Qué tontería! Queremos ir a la biblioteca Y ni siquiera sabemos dónde está Y ese ribón de cascarrabias No debe andar muy lejos ¿Qué hacemos ahora? ¡Gran idea, Bip! Este parece ser un buen lugar para esconderse Se metieron en ese establo, dragón Estos polvos para estornudar detendrán a ese dragón Será mejor que se rindan Sé que están ahí ¡No, no, no! ¡No! ¡Tú y tus estornudos! Un día de estos voy a cambiarte por un modelo nuevo Por favor, señorita biblioteca Usted es nuestra última esperanza Lo siento, pero no pueden sacar ningún libro sin tener credencial Pero nosotros solo... Solo estamos de paso Buscamos... Lo lamento, las reglas son reglas ¿Entonces no puede ayudarnos? Sí, les daré un buen consejo Mejor váyanse de aquí Ahí viene cascarrabias ¡Córrete, Rip! ¡Vamos, Bip! ¡Qué suerte, la jefatura de policía! Tratamos de huir de cascarrabias ¿Puede ayudarnos? Sí, le levantaré una infracción cuando pase por aquí Ustedes corren a la casa de la risa ¿La casa de la risa? Oh, les gustará, pero a cascarrabias no Bueno, si usted lo dice ¡Vamos, Bip! ¡Apresúrate! ¿Por qué me detiene? Voy a levantarle una infracción ¿Por qué? ¿De qué alguien me acusa? De exceso de velocidad y de conducir un dragón sin tener licencia Deberían ahora estar delincuentes en vez de dedicarse a molestar a los ciudadanos honrados ¡El atajo de la risa! ¡Vamos, Rápido! ¡Vamos, Rápido! Hay alguien en el techo Es cascarrabias Bueno, con esto tendrá un mullido aterrizaje Resultó, se quedó adentro Y nosotros debemos salir Gracias, casa de la rica Te puedes quedar con cascarrabias si quieres ¡Rápido, Bravón! En marcha Entra a la cárcel, Bip No te preocupes Solo vamos de paso ¡Abran esta puerta! ¡Ábranme, ¿oyen? ¡Oh, no, dragón! ¡No, aquí! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡No, no, dragón! ¡Ya basta! ¡No, no! ¡No! Saliendo por la vía 9 con destino a Sauce y Orón y Puntos Intermedios El Globo Pullman Especial ¡Vámonos! ¡Hasta pronto, amigo! ¡No dejen escapar a cascarrabias! ¡Los corremos! ¡Encuentren! ¡Vámonos! ¡Espero que encuentren la llave mágica de cristal! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Un vagón globo! ¡Estos inventos modernos! ¿Conocen al rey Mirix? Terry y la princesa Amanecer encontraron la tierra de las mil cuevas Pero cascarrabias tratará de impedir que encuentren la correcta donde está escondida la llave de cristal Con esa llave, la princesa librará su reino del hechizo ¡Observa esto, dragón tonto! ¡No sabrán lo que les golpeó! ¿Qué sería eso, Terry? Terry, creo que fue cascarrabias ¿Qué trampa nos tenderá ahora? ¡Oh, no! ¡El globo está perdiendo aire! ¡Oh, Dios! ¡Y no podemos bajar aquí! ¡Cascarrabias anda cerca! Avanzaremos lo más que podamos ¡Caracoles! ¡Mira, un palacio! ¡Mira esos destellos dorados! ¿Serán señales? Espero que señales amistosas porque hacia allá vamos Se dirigen hacia el palacio deslumbrante Por poco nos llegamos ¡Oh, qué hermoso palacio! Me hace recordar el mío Mira, ¿quién viene ahí? ¡Oh, sí! ¡Bonita! ¡Bonita! Pero te pondrás más preciosa, pequeña Cuando te convierta en oro ¡Listo! ¡Preciosa! ¡Ay! ¡Tan dorada! ¡Caracoles! ¿Ah? ¿Viste eso, princesa? Todo es oro ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Tiene el toque de oro! ¿Y puede convertirlo en oro puro? Mi químico real dice que puedo hacer todo lo que yo quiera ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Oh, permítame presentarme! Soy el rey Midix Midix suena como... Mira Con razón ¿Razón? ¿Y por qué razón? Mi amigo Terry habla en una forma muy especial Él es un visitante Y yo soy la princesa Amanecer ¿Y qué puede ofrecerte, princesa Amanecer? Nada, su majestad Solo que usted pudiera decirnos dónde encontrar la cueva de las orquídeas susurrantes Estamos seguros que ahí se encuentra la llave de cristal ¿Llave de cristal? ¿No les convendría mejor unas llaves de oro? Les voy a regalar estas No, gracias Solo la llave de cristal levantaría el hechizo de mi reino ¿Esa substancia vuelve a todos los objetos de oro? ¡Ja, ja, 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 ja! Bonita forma de hacerse rico ¡Discúlpete, tonto! ¡Es mi gran oportunidad! Por supuesto, si haces todo lo que yo te diga ¿Entiendes? Tenemos que parquear nuestro globo ¡Déjenme volver el globo puro oro! ¿Así no lo reconocerá? Ni volará Pero gracias de todos modos ¡Date prisa, Terry! Tengo el presentimiento de que viene y castra rabias ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡La tengo! ¡Ah, la tengo! ¡Ahora es mía! ¡Guardias, guardias, guardias, guardias! ¡Guardias, guardias, guardias! ¡Deténganlo, guardias! ¡Deténganse, tontos saltarines! ¡Ah, no se verían guardián para mí! ¡Ah! ¡Voy a ser rico tanto como un millonario! ¡No, no, 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 no! ¡Carabineros, deténganlo! ¡Preparen! ¡Apunte el fuego! ¡Rápido, princesa, sube! Yo voy a tratar de inflar el globo ¡No se escaparán! Voy a convertir a ambos en estatuas de oro para mi colección Así que denme su mejor sonrisa Porque se quedarán así por mucho, mucho tiempo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Han llegado al final del camino ustedes dos! Solo una rociada y se convertirán en oro Señor Cascarrabias Le ordeno que me entregue mi fórmula De lo contrario, llamaré a mi esposa la reina ¡Cállate, gordo! ¿Ah? ¿Ah? ¿Eh? ¿Dónde? ¡Detente, princesa amanecer! ¡Regresa! ¡Te prevengo que te convertiré en una estatua de oro! ¡Y me reiré de ti cuando vaya al banco a depositarte! ¡Je, je, je, je! ¡Ahora verás! ¡Ah! 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 ¡Giddy! ¡Vamos! ¡No volveré a escapar de mí! ¡Abajo, princesa! ¡Escóndete! Tenemos que escabullirnos hasta el globo ¡No se quiten de dónde están! Así los tendré perfectamente abridos Pronto, sube esa ventana por la enredadera ¡Je, je, 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 je! ¡Un tiro perfecto! ¡Es tu fin, Terry! ¡Quítate de mi cabeza, tulipas dorado! ¡Hola! Espero que vengan a decirme qué está ocurriendo allá afuera Mi esposo el rey se ve tan, tan dorado Señora, perdón, majestad Lo mejor que puede hacer es esconderse Cacarrabias podría entrar con el rociador Al fin encontré una ventana abierta Entraré con sigilo para que no me descubran ¡Cárgate, nariz entrametida! ¡La nariz de Pip! ¡Horro! Cacarrabias está en el palacio Es la oportunidad, Terry ¡Salgamos de aquí pronto! ¡Sí, vámonos! ¡Ah, pero qué tontos! Intentan escabullirse haciendo tanto ruido ¡Tenemos que escapar! ¡Ahora! ¡No lograrán escapar! ¡Dragón! ¿Dónde están? ¡Ya te vi! Terry, tiene Cacarrabias ¿No puedes ir más rápido? Eso quisiera Si llegara a acercarse y convirtiera el globo en oro Caeríamos a plomo ¡Directo a ellos, dragón! ¡Ahora nos apuntaremos un blanco de oro! Terry, Terry, lo voy a hacer ¡Nos convertirá en oro! Tú lo has dicho, princesa Y lo voy a hacer ahora mismo No quiero terminar mis días en una caga fuerte ¡Caracoles! ¡El oro es solo temporal! ¡Es temporal! ¡Es temporal! ¡Es cierto, Terry! ¡Mira la nariz de Bill! ¡Qué bien! ¡Es temporal! ¡Estoy tan perfecto como antes! ¡Es cierto, Cacarrabias ¡Es cero! Procure que no se la rebate, majestad Así no le dará mayores problemas ¡Renivic! Tengo la fórmula que lo convertirá en oro permanentemente ¡Oh, no! ¡Destrúyela, químico real! ¡Destrúyela! ¡Aprendí mi lección con Cacarrabias! ¡Jamás volveré a hacer oro! ¡No quiero ser como él! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! Y gracias por esa fuente tan graciosa Me aseguraré que Cacarrabias quede ahí Hasta que encuentren la cueva de las orquídeas susurrantes O hasta que se acabe mi fórmula dorada ¡Gracias! De esa forma queremos recordar a Cacarrabias Esa es la única forma de que tenga un corazón de oro Los zapatos de zapatilandia Terry y la princesa Amanecer están perdidos en las llanuras del espejismo Por evadir al villano Cacarrabias Quien pretende evitar que encuentren la llave de cristal Escondida en la cueva de las orquídeas susurrantes ¡Deprisa, criaturas patas de plomo! Si no te hubieras quebrado una de tus alas Ya hace mucho tiempo que los habríamos atrapado ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡O tendremos que parar! ¡Una enorme roja bloquea el camino! ¡No te detengas, Terry! ¡Es solo una ilusión! ¡Sigue tu camino! Si tú lo dices ¡Qué graciosos! ¡Una enorme piedra en el camino! ¡No! Con eso se detendrá un rato Cacarrabias ¡Con cuidado, Terry! ¡Vamos camino abajo! ¡Chispas, no los puedo detener! ¡Aplícalo, frenos! ¡Hey! ¡Por favor, el freno! ¿Cuál freno? ¡Si lo acabo de quemar! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Pero qué valiente es nuestro Bip! ¿Se descompuso algo más? ¡Oh, no! Nos encontramos muy bien Aparte de un freno quemado Y tres ruedas desinfladas ¡Santo cielo! ¡No podemos detenernos con Cacarrabias Tras de nosotros! Cuando recupere mi reino Te haré caballero Un momento, Bip Camino enrollado ¿Camino enrollado? Así es El camino enrollado nos llevará donde queramos Porque se desenrolla de una punta Y se enrolla en la otra Ahora sube, Terry Estamos listos Vaya ¡Qué extraordinario camino! Es cierto ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Caeremos al lago! ¡El camino flota! No se parecen nada a los caminos de donde yo vengo ¡Más caprisa, dragón! ¡No se acargan! ¡No! No le pongas atención al lago Gratoto Es otro de esos espejismos ¡En marcha! Ya Esta batida que no sepa diferenciar un lago de un espejismo no sirve para nada Gracias por dejarme Nos acercamos a una ciudad Hay un letrero Bienvenidos a Zapatilambia ¡Qué extraño nombre! Solo veo cajas de zapatos ¡Cantidad de ellas! Las cajas están numeradas de acuerdo a su tamaño Mira, una caja de herraduras Y otra de pantuflas ¡Oh! Una caja de botas tejanas ¡Hola, porastero! ¡Mira! Árboles de zapatos en el parque ¿Tendrá algunos que me vengan? ¡Hey! ¡Nos detuvimos! Terminó el camino enrollado Señora Usted No se puede estacionar En mitad del parque Cierto Como él dice No puede estacionarse en medio del parque Interrumpiendo el tránsito Estos zapatos nos están hablando Jamás le había hablado a un zapato Deberías intentarlo de vez en cuando Te divertirías mucho con él Eso de hecho, hijo Mire mi buen hombre O zapato O lo que sea Verá La razón por la cual no nos movemos Es porque se quemó un... 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 Queremos una zapata de freno ¿No sabe dónde podemos conseguir una? Mmm... Si es un zapato Llegaron al sitio perfecto Es cierto, señores Llamaré entonces a la grúa Se llevará algún tiempo arreglarlo Ya que estamos aquí Queremos indagar Dónde se encuentra la cueva De las orquídeas susurrantes Si, es muy importante Que la encontremos El único autorizado Para dar información De esta clase Es el alcalde Así es Síganos Cuidado, amigo Ahí viene la policía ¡Cuidamos! ¡Alto! ¡Alto los dos! Perdónenos, señora Pero tenemos que ir Tras ese par de pillos ¿Y cómo encontrará al alcalde? Pregunte a cualquiera Todos saben hablar Un estudio de baile Vamos a preguntar aquí 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Me pregunto si podrán Dejar de bailar Para preguntarles ¿Dónde está el alcalde? Nunca se debe interrumpir A un artista Cuando se practique el baile ¿No es cierto, Boris? ¿Quiénes son estos plebellos, Olga? Soy una princesa De sangre azul Entonces hablaremos Buscamos al alcalde De zapatilandia Quizá nos diga ¿Dónde está? Bien, si lo busque En la esquina Y lo encontrará Si ahí se encuentran Todos los perezosos Muchas gracias, amo 1, 2, 3 1, 2, 3 Hay un par de vagos En la esquina Oh Oh, mira, Lerlón Alguien tiró una colilla De cigarro puro Tamaño Regio Vaya, vaya Qué descuidado Ahora sí te toca preguntar, Terry Oh, bien Perdone Oh, por supuesto ¿Qué hizo? ¿Conoce al alcalde? Que si lo conozco Cuando él y yo Vamos juntos a la ópera Siempre nos sentamos En el mismo cajón ¿Dónde está el alcalde ahora? Por el momento No lo sé ¿Estará con la policía? ¿Con la policía? ¿Por qué tenía que decir eso? Es la palabra Que siempre nos hace correr Aquí viene alguien Que tal vez sepa Perdone, señor ¿Me podría dar Una información, por favor? No les daré nada Nunca sacarán Nada de él Sí, es el escocés Más burdo El zapato más avaro Del pueblo Oh, Dios Quisiéramos encontrar Al alcalde Señora Habla con él Le puedo servir en algo Ahí están Chicos escurridizos Ahora los atrapé ¡Sóa! ¿Pero quién rayos es él? Son mis prisioneros Hágase un lado Lo reto a que lo haga Será un placer Huyamos entre la confusión Regresen ahora Chicos escurridizos ¡Deprisa! ¡Tras los matorrales! Un momento Pueden llevarse mi caballo Lo sacará del pueblo A salvo No se me escapará Ahí viene Cascarrabias ¡Vámonos! No dejes que se escape Corre del rápido ¡Ey! ¡Un aviso! Peligro Zapatos piel de cocodrilo ¡Calla! ¡Se ven hambrientos! Sujétate Trataremos de saltar No les tengas miedo No les tengas miedo Dragón cobarde Si ellos pueden También nosotros ¡Arriba! ¡Ahí! ¡Oh no! ¡No me persigan! ¡Ustedes han metidos por allá! No lees ¡Amín! ¡Escarrucí- ¡No me perdió! ¡Ustedes se iban a enterar! ¡Me cuideme! Ya está listo. Su auto ya tiene una zapata de freno. Y está en perfectas condiciones. Ha sido muy amable con nosotros. Tendremos muy buenos recuerdos de zapatilandia. Quizá ustedes sí, pero cascarrabias no. Adiós y buena suerte. ¿La bruja es bruja? Tiene señales de cascarrabias, Kelly. ¡Qué bien! Si tenemos suerte, tal vez encontremos la cueva de las orquídeas susurrantes y la llave de cristal en este bosque. Espero que así sea. O de lo contrario, mi país permanecerá bajo el hechizo para siempre. Por culpa de cascarrabias. Lo que cascarrabias espera ya lo comprenderán ustedes. Es capaz de todo por evitar que ellos encuentren la llave de cristal. ¿Por qué? Porque el ser villano es su negocio. No estornudes, torpe. Creo que ahí vienen. Te dije que no estornudaras, cabeza de chorrito. ¡Mírate, Rick! ¡Cascarrabias! Creo que el viejo cascarrabias se quedará ahí colgado por un buen tiempo. Pronto, dragón. ¡Molos perderemos en el bosque! ¡Cuidado! ¡Vamos a chocar contra ese árbol! Espera que salga de aquí, ladrón. ¡Y me las pararán! ¡Cielos! ¡Mira esa casa! Pediremos ayuda a su dueño o nos dará alcance cascarrabias. Oye, es buena idea. ¡Esconderemos el carruaje detrás de esos árboles para que cascarrabias no lo vea. Ahora recuerda, si no nos gusta el aspecto de la persona que abre la puerta, saldremos corriendo, ¿entendiste? ¡Oh, mis citas! ¡Qué lindo, pasen ustedes! ¡Gracias! Díganme, ¿qué puedo hacer por ustedes niños lindos? Hay un villano llamado cascarrabias que nos persigue y está en el bosque. ¡Oh, amiguitos! Mantén los ojos abiertos, esos de estopa. Quieren que estar por aquí. Ahora descansen y sabrán mis lindas galletitas que están muy sabrosas. ¡Dios mío! ¿Quién será el que llama a la puerta? ¡Lo lamento, señor, pero usted no es bienvenido aquí! ¡Vamos, abran! ¡Quiero ver a la princesa y a Terry! ¡No me engañan! ¡Yo sé bien que están ahí! ¡Demonios! Creo que no salí con el pie derecho. Creo que le sirvió de lección. Él es un sinvergüenza, muchachos. ¿Sinvergüenza? ¡Oh, porque tuve que decir la palabra sinvergüenza! ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo en mi casa? Usted nos invitó. Bueno, yo creo, creo que así fue. ¡Tontería! Yo jamás he visto a ninguno de ustedes. ¡Ahora, larguense de mi casa! ¡Fuera, fuera! Pero no podemos, Cascarrabias está afuera y nos atrapará. ¡Oh! ¿Se refieren a ese malvado, sinvergüenza y feo Cascarrabias? ¡Oh! ¡Estupendo! ¡Ese sí que es mi hijo! Bien, si Cascarrabias los quiere, yo se los voy a entregar. ¡Ajá, jajá, 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 jajá! ¡Cielos! ¡Caímos en la trampa como liebres! ¡Oh, Terry! ¡Mira hacia allá! No se ve muy agradable que digamos. ¡Dios mío! ¡¿Qué es eso?! ¡No tengan miedo! ¡No les haremos ningún daño! ¡No! ¡Yo soy Calabazo y él es Jaco! Mucho gusto en conocerlos Nos gusta la bruja cuando es buena, pero casi siempre es mala ¿Por qué? Porque los tiene convertidos en fantasmas Y solo nos deja divertirnos en el día de bruja Sí, es mala Nos quiere entregar al villano Cascarrabia Creo que lo oigo venir, amigos Iré a ver Me las pagarán Vine por aquí hasta esa ventana Nadie va a asustarme para que me vaya Oh, qué bien Debe ser el quien llega Me alegro de verlo, señor Cascarrabia Tengo unos hermosos prisioneros para usted ¿Se refiere a la princesa, señora Terry? Oiga, qué linda acción la de usted ¿Linda? No debió haber dicho esa palabra Fuera de aquí, malvado Cascarrabia No dejaré que molestes a mis lindos invitados Hey, espere, espere ¿No hay alguna forma de salir de este encierro? Hay un túnel secreto que lleva hasta el bosque Y es preciso que nos demos prisa Porque en un minuto Linda se convertirá en bruja otra vez Fíjanos Yo creo que esos muchachos se habrán escondido de ese sinvergüenza de Cascarrabias ¿Sinvergüenza? Oh, ya lo he dicho otra vez Cascarrabias Cascarrabias ¿Qué pasa con mi querido muchacho? Oh, ahí está Ahí está Él sí que es romántico ¡Oh, Romeo! ¡Romeo! Yo debería estar en mi balcón Esta bruja escondía a los muchachos, pero los encontraré La-la-la-la-la La-la-la-la-la Mi querido Roblooo ¡Romeo! Oh, ángel mío ¡Preparete pastel con mis propias manos! Oh, no me gusta comer pastel en esta forma Oigan Ya pueden salir de ahí No hay nadie a la vista Las carrabias estaban dentro del castillo. Espero que se quede ahí hasta que lleguemos al carruaje. Ojalá. ¡Vamos, deprisa! No hay nadie abajo. ¡Oh! Esos fueron los calabazos que abrieron la puerta del túnel. ¡Vamos! ¡El túnel termina en el bosque! ¡Adiós y buena suerte! ¿Por qué no vienen con nosotros? ¿Ahora podrían escapar? ¡Ahí están las carrabias! ¡Se llevan mis calabazos! ¡Voy por mi escoba! ¡Y yo voy por mi dragón! ¡Dense prisa antes de que sea tarde! Sugiero que sigamos a nuestros amigos y pronto. ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Los muchachos escapan! ¡Tengo que encontrar a mi tonto dragón! ¡Ya lo encontré! Bien, ya vamos en camino sanos y salvos. ¡Hablate de más, Terry! ¡Porque ahí viene la bruja! ¡Vuelvan acá con mis calabazos! ¡Ladrones de fantasmas! ¡Bienso dragón de pajotillo! ¡Los perderemos! ¡Oh, Terry! ¡Calcarradio también los persigue ahora! ¡Vuelo más rápido que puedo! ¡Quítate del camino, bruja! ¡Tengo que alcanzarlos! ¡No se van a largar con mis fantasmas! ¡Las amas de nuevo! ¡No vuelen delante de mí! ¡Es peligroso! ¡Ajá! ¡Se apagó! ¡Es bueno que no olvides que no hay nada como el polvo para hornear, para apagar un pequeño fuego! ¡Deja de hablar y sigue! ¡El gallón negro está cerrado! ¡Ahí los perderemos! ¡Así lo espero! ¡Porque están acercándose mucho! ¡Entraron en el cañón negro! ¡El cañón negro! ¡Esa es otra trampa! ¡Disminuye la velocidad! ¡¿Me oyen?! ¡Oh! ¡Tuvieron que hacer un aterrizaje forzoso! ¡Tú rompiste mi escoba! ¡Mi hermosísima escoba! ¡Ah! ¡Vaya! ¿Y para qué diablos sirve? ¡Yo te voy a enseñar para qué sirve la escoba! ¡Ay, ay, no, no! ¡Ay, ay, ay! Creo que así tendrá ocupado a cascar rabia. Ahora que somos libres, Jaco y yo iremos a visitar al hombre de la luna. Sí, ¿no vienen con nosotros? Tal vez algún día iremos. Bien, de todos modos, buena suerte para los dos. Hasta la vista. ¡Adiós! ¡Feliz noche de brujas! ¿Qué significa eso de la noche de brujas, Terry? Una fiesta, Luan. Pero en adelante será fiesta diaria para ella. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Los yukes de Villa Alegre. Todo va bien. Mi traza de cascar rabia. Andará por aquí. Puedes estar segura. Aunque me estima del testimonio, creo que soy un verdadero genio. No tardarán en venir y al llegar aquí, ya son míos. ¡Adiós! Ahí vienen. ¡Escóndete! ¡No, no, no! ¡Ahora lo van a descubrir! ¡Adiós! ¡Adiós! Cacerrabias cayó en su propia trampa. Nos desviaremos. Acelera que nos vamos alcanzando. Se acerca peligrosamente. Sosténganse bien. Haré una maniobra clásica. ¡Alto, alto! ¡Que retrasenieron! Tengo que deshacerme de ese tonto dragón. No queda otro remedio. Perdón por la sacudida. Nunca vi tantas flores. Ojalá hubiera alguien que nos orientara. Terry, detente. Oigo, sonidos muy extraños. ¿Como qué? ¡Y no se preguntaron! ¡Por las margaritas no decimos! ¡Les diremos! ¡No les diremos! ¡Les diremos! ¡No les diremos! ¿Qué flores son ustedes? ¡Margaritas que reímos olvidando nuestras cuitas! Bueno, ¿dónde queda el pueblo más cercano? Ya le dijeron, las margaritas no dicen. ¡Y nosotros sí! No me lo digan. ¡Son margaritones! ¡Sí! ¡Origo! Díganme ustedes, ¿dónde queda el pueblo más cercano? No sabemos. Y nadie puede decir lo que no sabe. ¡Sí! Parece que hubiéramos venido a parar a Locolandia. De ningún modo, jovencito. Habemos aquí algunos muy inteligentes. Mire cuán cuidadosamente el orugámetro va midiendo su camino. Exactamente dos pulgadas a la vez, ni más ni menos. ¿Usted puede dirigirnos al próximo pueblo? Por supuesto. Vamos a ver. Está a 5.998 pulgadas de aquí. Los voy a medir hasta el pueblo en un tristraz. Síganme. A ver. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, cincuenta y seis mil cuatrocientos veintiocho. ¿No podría ir usted más a prisa? Cincuenta y seis mil. Y es más de lo que pueda. Cincuenta y seis mil. Mi, mi. Ya perdí la cuenta. Tendremos que volver a empezar de nuevo. Muchas gracias. Pero tenemos que ir más deprisa. Ya viene cascarrabias. No podemos perder más tiempo. Ahí está ya. Más deprisa o te cambio por un nuevo modelo. Largaste hija con reumas. Te dije que te dieras prisa. Ya los perdimos. ¿Por dónde seguimos ahora? Te podría preguntar lo mismo. ¿Por qué? Viste, encontró un puente colgante. ¡Vamos! Sí, son ellos. Y se nos van. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Un pueblo! ¡Al fin! Bienvenidos a Villa Alegre. Empiecen a reír. ¿Podrán dejar de reír para decirnos dónde está la cueva de la Soquídea? Perdóneme, pero ¿por qué se ríen todos? Es que el rey nos acaba de contar uno de sus mejores chistes. Se pregunta. ¿No quieres decir quién era esa dama con quien te di anoche? ¿Se contesta? No era ninguna dama. Era solo mi esposa. ¿Sí? ¿Y sabes por qué dice el rey que los pollos cruzamos la carretera? ¿Por qué? Pues para poder pasar. ¡Poder! Nuestro rey una vez nos preguntó por qué los bomberos usamos tirantes rojos. Para detener los pantalones. El rey dijo, un día dos abejas se casaron y les lanche una abejona. ¿Por qué no se ríen ustedes? Todos ríen en Villa Alegre de los chistes del rey. O si no, eran ustedes arrestados por no reír. ¡Vamos! Cuídate, todo saldrá bien. ¡Majestad! Estos extranjeros no se han reído de vuestros graciosos chistes. ¿Ah, sí? Pues sepan que es el delito más grave en Villa Alegre. Les daré una oportunidad de que puedan enmendarse. Yo acabo de inventar la leche de maní. ¿Y saben ustedes cómo ordeño un maní? Uso un banquillo muy, muy, muy bajo para sentarme a ordeñar. Si no nos reímos, iremos a dar a la cárcel. Es muy gracioso, su majestad. Para morirnos de risa. ¿Qué te pasa a ti que no te ríes? ¡Aquí está mejor! Terry, tenemos que irnos antes de que venga Cascarrabia. No podemos, hay que reír. Para detener los pantalones, dijo. ¿Entiende? No me digan los chistes tontos. Dígame, ¿dónde fueron? Esos son chistes del rey, amigo, y es mejor que ría. ¡Otro traidor en nuestro seno! No soy su amigo y nunca río en mi vida. ¡Atrápémoslo! A ver si pueden. ¡Vámonos, trabón! ¡El túnel del viento! ¡Y a él nuestro! ¡Túnel del viento de Villa Alegre! ¡Listos a recibirnos! Aquí está, majestad. ¿Sabes del labrador que perdió su siembra y tuvo que ir a trabajar con un abogado? ¡Ahí sembraba discordias! ¡No te ríes, Cascarrabia! No, yo no sé reírme. ¡Te enseñaremos cómo! ¡Llévenselo! ¡Que a su dragón también! ¡Jamás me harán reír a mí! ¡Jamás! ¡Pues jamás te irás de aquí! ¿Podemos retirarnos, su majestad? ¡Sí, desde luego! ¡Y Cascarrabia no volverá a molestarlos hasta que aprenda a reír! ¡Eso nos da una buena ventaja! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, eh! ¡El rey dice que debes reír! ¡Anda! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Déjenmelo! ¡Me encargaré de él yo mismo! ¡No sabes lo que le sucedió a la muñeca de papel! ¡Pues que la prendieron con un fósforo! ¡Sí! ¡Eso sí es gracioso! ¡Debería castigarnos a los dos por esto! ¡Pero soy un rey y tendré que cumplir mi palabra! ¡Te reíste! ¡Luego estás libre! ¡Eso fue lo más chistoso que he visto en mi vida! ¡Aquí viene otra vez! ¡Sí, de nuevo! ¡Alegímonos! ¡De veras que fue lo más gracioso que he visto en mi vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Jamás lo olvidaré! ¡Ja, ja, ja! Bueno, al menos ahora nos viene persiguiendo un villano feliz. Sí, pero sigue siendo un villano. ¡Los pájaros constructores! No veo ni rostro de cacarrabia, Terry. Si no, no volvemos a ver, seré la persona más feliz. Así es, Dave. Cacarrabia se desvaneció en el aire. ¡Ja, ja! ¡Los pasamos y no nos vieron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Allá adelante hay un villano! ¡Baja, dragón! ¡Aterriza! ¡No tenías que aterrizar en forma tan ruda, tonto dragón! ¡Al suelo, dragón! ¡Ahí vienen! Esta vez les tendremos una emboscada. ¡Se están acercando! ¡Silencio! ¡Déjate de envalazada hacia el suelo! ¡Esta vez los atrapamos! ¡Tú! ¡Es cascarrabias! ¡Nos esconderemos tras de esos árboles! ¡Se nos van a perder en el bosque! ¡Vamos de prisa dragón! ¡Síguelos! ¡Ahí viene Terry! ¡Lápido! ¡No te preocupes, princesa! ¡Sujétate bien! ¡Aterriza bajo los árboles! ¡Regresa, tonto dragón! ¡Inútil! ¡Bueno, para nada! ¡Sácame de aquí! ¿Te has creído que mi cabeza es tu nido? Antipático animal de los demonios. Creo que lo perdimos definitivamente. Ojalá se quede en donde está. ¿Qué sucede, Vic? ¡Terry! ¡Mira los árboles! Son diferentes a todos los que he visto en mi vida. ¡Es cierto! Son bastante extraños, princesa. Escucha, se oye como si estuvieran construyendo algo. ¿Con tanto ruido? Y viene de esa dirección. Vamos a ver. ¡Es cierto! Tenía razón. Son constructores. Pero, ¿qué construyen? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Somos pájaros constructores! ¿Qué importa lo que se construya? ¿Qué interesa? ¡Es mejor no saberlo! ¿Así es mejor? Naturalmente, es una gran sorpresa ver qué resultó cuando terminamos. Oh, sí, claro. Por supuesto. Creo que debe ser una bellísima sorpresa. Oh, sí, ciertamente lo es. Esperamos que queden a verla. Sí, nos sería un gran placer. Tomen asiento. ¡Los invitamos! A unirse a la fiesta. Oh, gracias. Nos gustaría, pero no podemos. Cascarrarios nos persigue. Estoy segura de que vendré en cualquier momento. ¡Oh, eso está muy mal! Escucha esto, dragón, cabeza sin sesos. Estás despedido. Ya estás muy viejo para estos negocios. ¡Ya no te necesito! Porque conseguí un par de botas mágicas... ¡Con alas! Sí, señor. Pensé que las necesitaría tarde o temprano y ha llegado la hora. Y ahora vas a ver un verdadero vuelo. Solo se necesita fuerza mental. ¡Contacto! A la izquierda. A la derecha. Y ahora botas mágicas. ¡Cumplan con su obligación! ¡Vamos para arriba! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, no siempre salen bien las cosas. Sucede que Cascarrabias no nos permite buscar la cueva de las orquídeas susurrantes. Ahí fue donde escondió la llave de cristal. Y debemos encontrar la llave para salvar a mi país del hechizo que la cubre. Y para que yo vuelva a mi hogar. Eso por supuesto, si Cascarrabias no nos atrapa antes. De lo que estoy seguro es de que esa llave de cristal no está aquí. Pero podemos ayudarlos a burlar a ese tal Cascarrabias. ¿De veras? Oh, gracias. Eso sería una gran ayuda. ¡Vamos rápido, colegas! ¿Qué es eso? Un martillo para Cascarrabias. Golpéenlo fuerte con él. No, gracias. Creo que debemos irnos antes de que Cascarrabias llegue. ¡Es una lástima! ¿Dónde está Tim? ¿Bip? ¿A dónde habrá ido? ¡Terry! ¡Mira allá arriba! ¡Bip! ¡Ten cuidado! ¡Terry! ¡Vamos, Bip! ¡Date prisa! Cascarrabias debe estar planeando algo. Si no, yo estaría aquí. Bien, botas mágicas. ¡Uy! ¡Puedo volar! ¡Tontos zapatos! Pegamento instantáneo. Con este pegamento secar rápido se mantendrán en su sitio. A la izquierda. A la derecha. ¡Desperen! ¡Sí, estoy volando! ¡Miren allá arriba! ¡Cascarrabias! ¡Volando sin su dragón! ¡Oh, oh! Ahora jamás podrán escapar de él. A menos que los ayudemos. ¡Ajá! ¡Ya están! Ahora los atraparé. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Manos a la obra! ¡Vamos a detener a Cascarrabias! ¡Ahí viene Cascarrabias! ¡Cascarrabias! Mira, están construyendo un asa, bandera o algo así. Sí, justo en el camino de Cascarrabias. ¡No, botas, deténganse! ¡No! ¿Lo viste, Terry? Lo detuvieron al fin. ¡Qué bueno! Ojalá se quede ahí. No podrán detenerme. ¡Puedo volar! ¡Harry, Cascarrabias pudo escapar de la trampa! Es mejor que infles el globo. No hay tiempo. Mejor aumento la velocidad. ¡Vamos, botas! ¡Muy rápido! ¡Pronto! ¡Debemos adelantarnos a Cascarrabias! ¡Villanos! ¡Ahí vienen nuestros amigos! ¡Síganos! ¡Se metieron a ese túnel! ¡Ja! ¡Ahora puedo volar a través del ojo de una aguja! ¡Vámonos! ¡No pudieron detenerlo! ¡Ahí viene otra vez! ¡Lugraremos más velocidad sobre los rieles del perrocarril! ¡Así lo espero! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora vean! ¡Abajo! Parece que ahora sí lo detuvieron. Pero por muy poco tiempo. ¡Ahí viene otra vez! ¡Ahora sí estoy muy enfadado! ¡Mira eso, princesa! ¡Nuestros amigos están construyendo otro obstáculo! ¡Qué bien! ¡Espero que resulte! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ya nos dé tiempo para inflar el globo! ¡Cierto! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡A esta pronto! ¡Gracias a ustedes amigos! ¡Por todo lo que hicieron! ¡Son los mejores constructores que he visto! ¡No sirven ustedes para nada botas de todos los demonios! ¡Todo es culpa vuestra! ¡Escucha, dragón! ¡Amigo, compañero, hermano! ¡Lamento haberte despedido! ¡No quise hacerlo! ¡Tienes que perdonarme! ¡No podría cambiarte por un par de botas tontas! Creo que al fin lo perdimos para siempre. ¡Oh, no, Terry! ¡Mira! ¡Ahí viene! ¡Vamos, dragón! ¡Rápido! ¡No los dejes escapar! ¡Dale! ¡Dragón! ¡Vuelve aquí! ¡Un gusano insignificante! ¡Malvado dragón! ¡Vuelve, cabeza de Alcornoque! ¡Ey, vuelve! ¡Ahora sí que no tendremos que preocuparnos por él jamás! ¡Por un tiempo, cuando menos! El gran portazo de Ciudad Fuerta. Cascarrarias hará lo imposible por evitar que la princesa Amanecer y Terry encuentren la cueva de las orgídeas susurrantes, donde escondió la llave de cristal que necesitan para deshacer el hechizo de melancolía. Haré que esos chicos tontos se desvíen hacia el acantilado. ¡Ajá! ¡Ya viene! ¡Desviación! ¿Era ese Cascarrarias? Sí, era él. Está más enfadado que nunca. Oh, ¿qué es eso? Parece ser una puerta. Sí. Pero, ¿qué hace aquí? ¿Por qué no tocas? Que ya alguien conteste. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey! El hecho de que no te conteste no es razón para tirar la puerta. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Cerradura. ¿Cerradura? Nunca oí de una perilla llamada así. Nunca oíste Cerradura, ¿eh? Vaya, este chico no ha viajado. Perilla Cerradura a sus órdenes. Mucho gusto en conocerte. Sin embargo, no crean que pueden tirar la puerta. Tiene un cerrojo y está cerrado. Pero, ¿cómo podremos entrar? Pueden intentar rodearla. Oh, me dolió. Dije que podían intentar, no que lo lograrían. Con tantas paredes invisibles como hay aquí, tienen que abrir más los ojos. Eso fue muy grosero de su parte. De modo que abre esta puerta al instante. Lo que su anteza quiere decir es que tenemos problemas. Buscamos la cueva de las orquídeas susurrantes donde han escondido la llave de cristal. Debemos encontrarla. Para levantar el hechizo de melancolía que Cascarrabias lanzó sobre mi reino. Me pareció oír algo por allá. ¡Deprisa, bravo! ¡O se nos escaparán! ¡Es Cascarrabias! Por favor, señor, ¿no hay forma de pasar por esa puerta? Solo empújenla, no está cerrada. ¿Por qué no me lo dijo antes? Porque no me lo preguntó. La única forma de salir es escogiendo la llave correcta del gran portazo. Muchas gracias. Lo iremos a ver. Esto es maravilloso. Así es. También un poco confuso. Al menos estaremos a salvo de Cascarrabias. Deberían esconderse tras una de esas puertas adelante. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Ninguna pared invisible podrá detenerme. Entraré por la puerta. ¡Ey! ¡Ey! ¡Suéltame! ¡Me ahogo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Abre la puerta! ¡Ábrela! 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 ¡Ciérrenla! 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 No puedo distinguir cuál de estas puertas nos llevará con el gran portazo. ¡Chispas! ¡Hay tantas de ellas! ¡Hay un cartel en esa puerta! Terry, ¿qué tendrá escrito? Dice, el gran portazo no verá a nadie. No tiene tiempo. ¿Qué te parece eso? Tenemos que verlo, Terry. Sugiero que golpee. ¿Qué no saben leer? ¡No quiero ser molestado! Pero solo queremos salir de aquí. No importa cómo salgan, siempre y cuando se vayan de aquí. ¡Ahora lárguense! ¿Y qué hacemos ahora? Tendremos que abrir todas las puertas para encontrar la correcta. ¡Nos llevará a una eternidad! ¡Sí! ¡Y no tenemos una eternidad! ¡Ahí viene cascarrabias! ¡Ya los vi! ¡Y no se escaparán de mí esta vez! ¡Ay! ¡Ay! ¡Alto! ¡Abreme ya, puerta tonta! ¡Yo te daré tu merecido! ¡Vale! Una de estas puertas debe ser la salida de la ciudad. ¡Probaré esta! ¡Ajá! ¡Corre, cascarrabias! ¿Qué pasa contigo? ¿Te has vuelto loco? ¡Debería darte una paliza! ¡Hazte a un lado o haré leña de ti! ¡Leña! ¡Oh! ¡Estás ganándote una verdadera golpiza! ¡No me hagas reírlo, pero corriente de segunda mano! ¡Ya basta! ¡Nadie golpea a cascarrabias! ¡Voy a salir! ¡Oye! ¡Voy a salir! ¡No me hagas reírlo! ¡No me hagas reírlo! ¿Dónde estás? Quizá esto te aquiete por un rato, tipo molesto. Voy a darte una paliza, aunque tenga que derribar todas las puertas de la ciudad. ¡Rápido! ¡Entren! ¡Muchas gracias, puerta! ¡No se preocupen! ¡Lo entreprendré un rato! ¡Ale! ¡No se puede entrar, amigo! ¡Ya no hay cupo! ¡Ah, no! ¡Pues ya lo veremos! ¡Voy a desprenderte de tus guisadas! ¡Mmm! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rápido chicos, ¡ente! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡No soporto tanto escándalo! ¿Qué diablos quieren ustedes? Queremos salir de la ciudad puerta y usted tiene la única llave. ¡Oh, por favor! ¡Denos esa llave! Es un hecho que no tendré paz hasta que no lo haga. Primero tendrán que pasar por una prueba. Aquí hay dos llaves. Cada una de ellas abre una puerta. La llave plateada abre la del conocimiento. Y la llave dorada abre la que contiene barras de oro. ¿Bien? ¿Cuál llave escoges? Bueno, es un hecho que el oro no nos servirá de nada. Tomaré la del conocimiento. ¡Chispas! El camino a la cueva de las orquídeas susurrantes y nuestro auto nos espera. ¡Felicidades! Ha ganado el conocimiento de cómo salir de aquí. ¡Váyanse! Gracias por su gentileza. ¡Adiós! ¡Los dejo escapar! ¡Mal rayo me parta! ¡Abre la puerta! Bien, usted escogerá. Una llave abre la puerta del conocimiento y la otra abre a las barras de oro. ¿Oro? ¡Qué bien! ¿Qué llave abre la puerta de las barras de oro? La llave dorada, tonto. Llámame tonto ahora. Pero me llamará rico dentro de unos momentos. ¿Qué es esto? ¿Un truco? No veo las barras de oro. Ahí las tienes. Y ahora cállate. Déjame salir, condena la caja de cigarros puros. ¡Déjame salir! ¡Si no por... ¡Sí! Gracias por ver el video